Muy buenas tardes apreciados docentes, docentes orientadores, directivos docentes y demás profesionales de la educación. Es un gusto saludarlos en el nombre del Ministerio de Educación Nacional. La ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, la directora de Calidad Educativa, la doctora Dani Torres, la subdirectora referente a evaluación de la calidad educativa, la doctora Lizeth C.A. Silva. Sean bienvenidos al Laboratorio Pedagógico MEN 2021. Las voces de los maestros como eje de comunidades de saber y práctica. Los laboratorios pedagógicos que promueven buscan generar esa co-construcción, una construcción colectiva y es ahí donde ustedes, ustedes como participantes de este laboratorio pedagógico son los actores principales para dinamizar el escenario a través de la escucha activa y la participación activa, es decir, en doble sentido. Van a promover esa escucha de los demás y van a escuchar. Van a promover la participación de los demás y van a participar como tal. ¿A través de qué? De preguntas y aportes. Y es aquí donde los invito a que por favor, en el primer momento en el cual se presente la primera experiencia, empiecen a formular esas preguntas para poder fortalecer ese proceso que se viene desarrollando a través de la experiencia, pero también con sus aportes que nos permitan reconocer esas fortalezas que pueden enriquecer la misma propuesta como tal. Y es ahí donde empezamos la construcción y desarrollo con laboratorios pedagógicos durante el mes de abril, mayo y junio. Vamos a estar dando todo ese proceso de reflexión todos los días. Los lunes con enfoque de organización curricular. Los martes con enfoque de flexibilización curricular. Todos los miércoles sobre recursos, materiales y mediaciones pedagógicas. Los viernes sobre el desarrollo socioemocional. Y hoy jueves, hoy jueves 15 de abril, empezamos con los laboratorios con énfasis en evaluación formativa. Y aquí quiero presentarles al equipo, al equipo que va a dinamizar el día de hoy los laboratorios pedagógicos con ese énfasis de evaluación formativa. Entonces tenemos el equipo que está consolidado desde el Ministerio de Educación Nacional por los profesionales especializados de currículo, la doctora Gloria Zapata, el doctor Rodrigo Nieto y que nos acompaña el líder de currículo de la Subdirección de Referentes de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio Alexander Duque. Pero tenemos las estrellas, las estrellas del encuentro de hoy, del laboratorio, de esa reflexión permanente y continua. Y que nos promueven hoy una reflexión sobre estos momentos que estamos viviendo un trabajo en casa, un acompañamiento de enseñanza, aprendizaje en casa. Pero que además estamos mirando esa proyección a un trabajo en alternancia educativa, a un retorno progresivo con seguridad a los establecimientos educativos. Y es importante reflexionar, reconocer cómo se vienen desarrollando esos procesos de evaluación formativa. Y por qué no empezar a reflexionar con esa nueva presencialidad. ¿Por qué nueva? Porque sabemos que la educación está cambiando. Y está cambiando por efectos de lo que estamos pasando en la pandemia, de esa reflexión. Tenemos que pensar esa nueva presencialidad que a futuro va a llegar. Y nos va a acompañar dos fantásticas docentes con excelentes experiencias frente a la evaluación formativa. La primera es la profesora Jennifer Rivera Londoño. Y la segunda es la profesora Jaén Sandoval. Con eso, quiero primero, antes de dar el inicio al laboratorio, y en el cual ustedes van a empezar a formular preguntas y aportes, quiero la palabra a los invitados. Doctora Gloria Zapata, por favor, ¿te presentas? Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy acá en esta maravillosa sesión. Vamos a disfrutarla muchísimo. Creo que tenemos muchas cosas que aprender y que compartir. Entonces, bienvenidos todos y, bueno, a disfrutar de este encuentro. Muchas, muchas gracias, doctora Gloria Zapata. Doctor Rodrigo, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje, de co-construcción. Y, pues, para no interrumpir el show central que viene por parte de nuestras africanas docentes que presentarán unas experiencias reales, vividas, contextualizadas, reflexionadas, y en constante mejoramiento, pues, sean bienvenidos a este laboratorio y hablamos paso con a las capacitaciones de aprendizaje. Así es, Rodrigo. Muchas, muchas gracias. Profesora, bienvenida. Y qué gusto que nos puedas mostrar tu postura y hacer ese escenario de reflexión para recibir esos aportes de toda la comunidad educativa y poder brindar también aportes a sus prácticas cotidianas. Bienvenida, profesora Jennifer Rivera Londoño. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Pues, la verdad, es un gusto poder estar acá. Siempre he creído que la educación se construye en comunidad y que entre más compartamos como docentes, pues, mejor vamos a potenciar a nuestros estudiantes y mejor vamos a tener en un futuro una sociedad mucho más educada y realmente que trabaje en comunidad. Entonces, me alegra muchísimo poder estar acá. Muchas, muchas gracias, profesora Jennifer. Y vamos con nuestra segunda estrella, como lo decía el doctor Rodrigo, la profesora Yaen Sandoval, la ACUDE. Profesora, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Los saludo desde Huicán de la Sierra. Para mí es un privilegio estar acá compartiendo estos espacios académicos. Fantástico. Son dos experiencias fantásticas. Como dice la profesora Yaen, viene desde Huicán, desde Boyacá, con su experiencia Semillas de Esperanza y Hubertas convertidas en el aula como tal, pero también la experiencia de la profesora Jennifer. Una comunidad lectora y crítica en tiempos virtuales. Vamos a disfrutarlas como tal. Pero antes, quiero hacerles un preámbulo, mostrarles la agenda, la estructura del laboratorio para que estemos ubicados, contextualizados y podamos formular esas preguntas y aportes. Aquí los vuelvo a invitar, porque el laboratorio es de ustedes. Es un laboratorio de docentes para docentes. Aprovechémoslo. Es un escenario fantástico para empezar a co-construir, a construir saberes en torno a la evaluación formativa. Y la estructura está marcada en siete momentos. La primera es la presentación. Con la presentación queremos dar un marco muy rápido sobre lo que significan los laboratorios pedagógicos y mostrarles el concepto y la mirada que tenemos desde evaluación formativa. Pasaremos a un segundo momento que es la socialización. La primera experiencia por la profesora Jennifer, una comunidad lectora y crítica en tiempos virtuales del Colegio San Luis Gonzaga. Luego formularemos dos o tres preguntas que ustedes nos van a compartir a través de YouTube. Por favor, le solicitamos que apenas esté presentando la experiencia, ustedes puedan formular las preguntas para poder dinamizar y profundizar. Solamente son dos o tres preguntas que va a profundizar y va a liderar los expertos. Van a estar acá la doctora Gloria Zapata y el doctor Rodrigo Nieto. En un tercer momento, que son las preguntas, nos lleva al cuarto momento que es la socialización de la segunda experiencia. Una experiencia enmarcada en ese contexto de campo. Semillas de esperanza, huertas convertidas en aulas de clase. De Huicán, de la Sierra, Boyacá, de la Escuela Normal Superior como tal. Luego de presentar la segunda experiencia, pasaremos nuevamente a ese diálogo con los expositores a través de dos o tres preguntas que ustedes formulen para poder profundizar en la experiencia. Y así ya tenemos dos experiencias que nos dan riqueza, pero que nos lleva a la co-construcción, a esas preguntas dinamizadoras que nos va a permitir reconocer qué tanto esas dos experiencias me aportan en mi experiencia cotidiana que tengo y que vengo desarrollando práctica, en la práctica pedagógica. Pero además, desde mi práctica, ¿cómo puedo fortalecer esas dos experiencias? La experiencia de comunidad lectora y la experiencia de aulas de clase desde esas semillas de esperanza puntualmente. Y en esa co-construcción lo que buscamos es que aporten con preguntas, que brinden sus reflexiones, sus posturas, pero que lleguemos a conclusiones. Y es por eso que los invitamos a que formulen las preguntas, brinden aportes, pero que también construyan las conclusiones para llegar al cierre, que es el séptimo momento. Esa va a ser la dinámica puntualmente. El tiempo está explícito para las experiencias que son 20 minutos. En esos 20 minutos, cuando lleven 15, le estaremos informando a cada expositor que le quedan cinco minutos para poder controlar y desarrollar todos los siete momentos establecidos en la agenda de la estructura. Y empezamos con el primer punto. ¿Qué son estos laboratorios pedagógicos? Son espacios de diálogo. Son espacios de co-construcción en el cual participamos todos, de docentes para docentes, entre todos. ¿Por qué entre todos? Porque somos conscientes que ustedes son los que tienen la experiencia, han construido ese discurso, han construido esa política educativa y estudiante según esas necesidades, intereses, demandas, docentes, directivos docentes a través de la investigación, que les permite reflexionar sobre esas prácticas pedagógicas, pero que buscan cualificar las experiencias con sus conocimientos, sus saberes, sus habilidades, sus actitudes, poder enriquecer las que van a presentar y las que presentan los puedan enriquecer, que permitan analizar, reflexionar, brindar oportunidades de mejora, de fortalecimiento. Ese es el sentido de los laboratorios pedagógicos. Y denmarcan unos objetivos. El primero es reflexionar sobre experiencias educativas en el marco de la alternancia que estamos viviendo. Sabemos que en este momento estamos viendo el trabajo en casa y continúa. Y según el comportamiento de la pandemia, tenemos que mirar si nos mantenemos en el trabajo en casa o podemos empezar a mirar ese retorno progresivo, porque es una responsabilidad y un derecho de la educación garantizar que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes que están, de alguna forma, enriqueciendo con un trabajo en casa, pero que pueden fortalecer con esa aprendizaje que se han construido cultural, socialmente, y que lo acerca a ese trabajo de la escuela, de la institución, de ese marco con la productividad, con la parte social, con la parte artística, cultural que tanto requieren nuestros estudiantes. Busca continuar el proceso de cualificación y sistematización. Queremos brindar espacios para que ustedes sistematicen, que podamos llevarlos a construir diferentes referentes, documentos que consoliden esta información que nos sirven para todos los docentes en Colombia, que promuevan comunidades de saber, que se construyan saberes. Generar ese espacio es motivarlos a que ustedes continúen con sus laboratorios pedagógicos en cada una de las regiones, que nos inviten al ministerio, a los funcionarios de la Secretaría de Educación, y todos con gusto estaremos para poder reflexionar y aportar. Esa es la mirada y los objetivos. Y nos lleva a mirar el sentido de la evaluación. Una evaluación formativa. Una evaluación que no busca centrarse únicamente en una evaluación sumativa a instrumental. No. Hemos aprendido y la pandemia nos ha llevado a reflexionar y ver lo importante que es la evaluación formativa desde el reconocimiento del contexto, de los territorios, del sujeto, las experiencias de ustedes, los docentes. Nos ha enseñado a cómo admirar cómo el estudiante aprende y a través de esa admiración cómo se transforman las prácticas de enseñanza. Se reflexiona en estos laboratorios y se llevan a nuevas prácticas intencionadas que promuevan y garanticen el aprendizaje de nuestros niños. La evaluación formativa como un elemento fundamental de la construcción y desarrollo de los procesos de aprendizaje de enseñanza. Por lo tanto, debe estar presente en todos los momentos de gestión curricular. En todos. En el momento de planificación. Con el pensar cuáles son esos criterios. Con esa priorización de aprendizajes. Con la implementación. La puesta en acción a través de diferentes estrategias didácticas. El monitoreo. El seguimiento. Acompañamiento. La admiración que ustedes nos han enseñado. Frente al proceso de enseñanza, pero también de aprendizaje. Empieza a generarse una mirada mucho más significativa. ¿Para qué? Para mejorar y avanzar. Y es así como le damos paso a la primer experiencia. Una comunidad lectora y crítica en tiempos virtuales. Profesora Jennifer Rivera Londoño, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Alex. Entonces les compartiré mi pantalla con el fin de mostrarles mi experiencia. ¿Me confirman por favor? ¿Se está viendo ya mi pantalla? ¿Debe estar? Démosle un minuto. Me avisan por favor para saber e iniciar. Ah bueno, ya veo que se está viendo. Listo, perfecto. Bueno, como bien lo decían, mi experiencia se titula una comunidad lectora y crítica en tiempos virtuales del Colegio San Luis Gonzaga. Yo soy docente del Colegio San Luis Gonzaga. Llevo cuatro años en la institución. Soy además coordinadora de área de lengua castellana y de filosofía. Y pues esta experiencia surge precisamente en el momento en el que la pandemia nos obliga a tener una educación completamente remota y surge de esa necesidad de repensarnos esas maneras de llegar a nuestros estudiantes y sobre todo esas maneras de evaluar a nuestros estudiantes de forma más significativa y sobre todo más cercana a ellos. Empecemos porque hablamos de una educación remota, de unas nuevas maneras de evaluar, como decía, cuando a todos nos sorprendió el tema de tener que estar en casa, de tener que pasar de un aula física, de la interacción directa con nuestros estudiantes del papel del lápiz. Nos sorprendió con ese cambio completo a hacer una interacción absoluta y total por parte de las pantallas o a través de las pantallas, pues surgió en mí esta inquietud de cómo puedo continuar un proceso que he llevado especialmente en la lectura crítica, que es, digamos, una de las más grandes preocupaciones del colegio en este momento y uno de los focos en los que nos hemos concentrado, cómo continuar ese desarrollo de la lectura y el pensamiento crítico, pero a través de una pantalla, a través del uso de la tecnología, que probablemente es más cercana a mis estudiantes que el simple papel y el lápiz, porque me di cuenta de que para evaluar mi plan lector, todos tenemos un plan lector en las instituciones, ¿verdad? No podía hacerlo ya en una hoja, saquen, escriban cuatro preguntas, porque la situación era completamente distinta, debía entender los tiempos, los momentos, debía entender las nuevas maneras de interactuar. A partir de esto entonces surge la necesidad de mantener ese desarrollo de competencias del siglo XXI de la lectura y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de las competencias del siglo XXI, en especial centrándonos pues como en esta imagen, en el desarrollo del pensamiento crítico, de la autonomía, en el desarrollo de la comunicación, en el uso de la tecnología, de incluso de la ciudadanía global, porque todas estas son competencias que llevan o que van a verse entremezcladas y desarrolladas dentro de lo que la experiencia va a trabajar. Y sabemos que es necesario en el contexto en el que estamos que la educación avance, que no se quede en lo que en algún momento para nosotros fue útil, sino que vaya más allá, no solamente a lo que necesita el momento actual, sino a lo que necesitará el momento futuro. También está la lectura crítica, evidentemente entendida desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional, que nos presentan tres niveles de lectura fundamentales, que son la lectura literal, inferencial y crítico intertextual, teniendo como claridad que estos niveles son articulados, es decir, que el uno lleva al otro y nuestro objetivo final es alcanzar ese nivel crítico intertextual, habiendo manejado a la perfección los niveles anteriores. Eso quiere decir que esta experiencia apunta a que los estudiantes puedan identificar las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en estas, el reconocimiento de las características del contexto que están implícitas en el contenido del texto y el establecimiento de relaciones entre el contenido de un texto y de otros. Esa es la finalidad y eso es como lo que buscamos hacer dentro del colegio, llevar a los estudiantes, en especial porque yo trabajo con estudiantes de décimo y undécimo, a que logren esas habilidades. Está obviamente el pensamiento crítico que tiene una relación directa con la lectura crítica y con estas competencias del siglo XXI, que el pensamiento crítico es la habilidad de analizar hechos y generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Es un proceso consciente y deliberado que se utiliza para interpretar o evaluar información y experiencias con un conjunto de actitudes y habilidades que guían las creencias fundamentales y las acciones. Esto pues a partir de la concepción de Sánchez. Realmente el objetivo nuestro es que al final, cuando el colegio entregue a la sociedad los nuevos ciudadanos que van a interactuar dentro de ella, sean ciudadanos críticos, con un pensamiento individual, que sean capaces de reflexionar ante los textos y ante el mundo con un texto, ahí se involucra esa lectura crítica y ese comportamiento en sociedad que va muy ligado a lo que la experiencia. Entonces, aquí surge la necesidad de ahondar en las comunidades virtuales. Dado que teníamos un momento en el que solamente la interacción se daba por la pantalla, solamente la interacción se daba a través de lo virtual, pues era absolutamente necesario buscar una manera distinta y que articulara la tecnología. Allí surge lo de las comunidades virtuales que no es una novedad, que no es algo distinto, pero que sí se convierte en una manera diferente de aproximarse cuando se utiliza en la educación, porque hay comunidades virtuales de todo tipo, no estoy hablando de redes sociales, sino comunidades virtuales, es decir, grupos de personas que se reúnen a partir de lo virtual para discutir intereses, para discutir preguntas, para discutir inquietudes, para conversar y construir conocimiento en conjunto. Reddit es un ejemplo de una comunidad virtual, sin embargo, Reddit es una comunidad virtual abierta, es decir, que es una comunidad a la que cualquiera puede ingresar, que no tiene restricciones o que no tiene mayores restricciones de temáticas y demás. Entonces, esa fue la fuente de inspiración, pero pues lo que hice fue buscar otra comunidad u otra plataforma, es una aplicación que me permitiese tener un mayor control, que fuese adaptada a las necesidades que tenía, que son necesidades de tipo educativo, y esa comunidad o esa aplicación que utilizo se llama Amino, es una aplicación que está específicamente diseñada para crear comunidades de aprendizaje, para crear comunidades que sean seguras en cuanto a las temáticas, en cuanto al acceso que se permite para jóvenes y niños, porque no permite acceso a contenidos sexuales, violentos y demás, sino que es una plataforma muchísimo más restringida. ¿Por qué crear una comunidad virtual alrededor de la lectura? Es una pregunta que puede surgir. Hablamos de pertinencia, de interacción, de confianza, de apoyo de calidad y retroalimentación. ¿Por qué? Porque la pertinencia me decía a mí que yo debía transformar la manera de evaluar a mis estudiantes, mi objetivo sigue siendo el mismo, siempre lo será, y es el desarrollo de las habilidades y de las competencias, en especial con el pensamiento y con lectura crítica, pero debía darme cuenta que el tiempo, que el momento, que los lugares y personas, que es lo que siempre hablamos en la compañía de Jesús, y en el colegio había cambiado, y había cambiado y me implicaba que no podía ser la misma docente de papel y lápiz, tenía que ser una docente que se renovara. La interacción, porque estas comunidades permiten que no solamente el docente corrija con el estudiante, sino que los estudiantes entre ellos mismos puedan interactuar, puedan corregirse, puedan aportarse, y puedan construir conocimiento en comunidad. La confianza, porque les brinda seguridad estar en un medio que es mucho más cercano a ellos, que es mucho más cercano a su vida cotidiana, a lo que ellos puedan manejar, y que incluso el escribir de manera virtual les permite mayor facilidad de corrección, mayor facilidad hasta de expresión. También está que eso manejaba o cambiaba y transformaba los tiempos, ya no era, respóndame cuatro preguntas en una hora, sino, esta es la pregunta, piénsela, analísela, mire su aporte, corrobórelo con el de sus compañeros, retroaliméntelo, y eso les daba muchísimo más seguridad frente a lo que estaban planteando. Apoyo, porque no es solo el apoyo del docente, que previamente podía corregir con ellos, que previamente podía ayudarlos y acompañarlos, en ese proceso, para que interactuaran en la comunidad, sino que tenían el apoyo de sus mismos compañeros. Porque aquí no era, no se miren, no se toquen, no, porque no había control sobre si uno u otro estudiante podía hablar por medio de otra plataforma, sino que era, más bien, procurar por, precisamente, llevarlos a que interactuaran y que entre ellos mismos buscaran soluciones, buscaran cómo articular esas respuestas y se empezara a hacer una construcción mucho más amplia. La calidad, porque siempre ha sido uno de los estandartes de la institución y es, lo que se hace se debe hacer bien, no es hacer cualquier cosa, no es responder de cualquier manera, sino que es alcanzar unos criterios de evaluación, que es con los cuales mis estudiantes siempre hacen las participaciones y las interacciones en la comunidad. Y la retroalimentación, porque me permite una retroalimentación en tiempo real con ellos, que ellos puedan comentar, responder en la comunidad, interactuar con un compañero, yo les pueda dar una respuesta, puedan corregir, y no es una evaluación que está, por decirlo de alguna manera, escrita en piedra, sino que es una evaluación que se va transformando y le permite al sujeto poder mejorar, poder avanzar, que es precisamente la finalidad de esa evaluación formativa, no simplemente la nota, la nota es lo último, es lo de menos. Lo importante realmente es que el estudiante comprenda qué está haciendo, comprenda qué habilidades ha desarrollado, comprenda qué le hace falta para llegar a cumplir a cabalidad los criterios que se le han presentado. Aquí entonces hablamos de esa evaluación formativa que se da en una construcción social y crítica. ¿Por qué una construcción social y crítica? Porque al ser una comunidad, no es solamente, como lo decía antes, la respuesta que yo como individuo doy, porque tengo unos conocimientos, porque tengo unas habilidades, sino como lo que mi compañero plantea acerca de mi respuesta, me nutre, me alimenta, me hace ir más allá, me hace pensar fuera de lo que estaba considerando, me hace entender que tal vez la lectura que había hecho puede que tenga unos vacíos y que la puedo mejorar y me ayuda a ampliar mi conocimiento, pero también me ayuda a aportar a la construcción en comunidad, a la construcción social de ese conocimiento. Y crítica porque hablamos de que estas respuestas, como decía antes, no son de cualquier manera, tienen unos criterios y es poder alcanzar una lectura que haga inferencias, que haga interrelaciones, que muestre una postura crítica frente a la lectura, frente a la sociedad, frente al contexto. Estos son unos puntos claves para entender la experiencia y es que el rol del docente, el rol mío como mediadora o como parte de la experiencia simplemente de mediadora. Yo soy quien puedo proveer la instrucción, quien puede proveer la pregunta guía, la pregunta orientadora, quien puede proveer cómo se va a realizar la actividad, pero no soy yo en quien se centra, no es en mí en quien se centra la actividad y la comunidad en sí misma, la comunidad es de ellos, es de mis estudiantes y son ellos quienes la nutren, quienes la amplían y quienes la transforman. El desarrollo de habilidades como el eje, que de habilidades y competencias como el eje en el cual gira o en torno al cual gira la experiencia, porque no se trata de una actividad, no se trata de hacer por hacer, se trata de llevar a cabo una experiencia que tenga un impacto en el aprendizaje y sobre todo un impacto en el desarrollo y en la formación de mis estudiantes como individuos. En el colegio el lema es formamos personas para la vida, formamos para el mundo, no los formamos simplemente académicamente y por eso la experiencia procura ir un paso más allá. Hay unos criterios de evaluación que son claros como digamos que como una parte, como soy como docente y de lo que nos define como docentes es que debemos mantener unos criterios y unos parámetros de evaluación, no solamente claros para nosotros sino para nuestros estudiantes y para esta experiencia por en particular, cada vez que se iba a hacer una interacción dentro de la plataforma, cada vez que se hace, porque todavía lo estamos manejando, cada vez que se hace una interacción dentro de la plataforma, se dan unos criterios de evaluación claros, consistentes, que los estudiantes sepan qué deben hacer y con base en qué se los va a evaluar para que puedan de esa manera mediar, corregir, escribir, planear sus respuestas y poder así atender a lo que se les está pidiendo. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Primero, como es una comunidad, como es una plataforma que pide y que se basa en la interacción, el primer criterio siempre es mantener una interacción respetuosa, una interacción que construya, una interacción que busque ayudar y apoyar, pero no que destruya, no que sea crítica en un sentido negativo. Segundo, las interacciones que se dan y las respuestas que se dan deben estar estructuradas de manera coherente, cohesionada, articulada, porque evidentemente les estamos diciendo, les estoy diciendo a mis estudiantes, para que el otro lo pueda leer, para que el otro lo pueda comprender, es necesario escribir de manera clara, es necesario tener un texto que sea transparente, que pueda comprenderse sin importar quién sea el lector. También está que se debe dar respuesta adecuada a la pregunta, si la pregunta apunta o la pregunta pide que se dé una respuesta de tipo crítico, no se puede responder de manera literal, porque no estaría en concordancia con lo que se está exigiendo. Estos son algunos de los criterios que siempre manejamos cada vez que hay una interacción. Esta experiencia además permite que se den tres tipos de evaluación, que se dé una auto-evaluación, una co-evaluación y una hetero-evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué la auto-evaluación? Porque el estudiante puede tomarse el tiempo, más o menos es una semana lo que generalmente tomamos para desde que se plantea la pregunta, desde que se plantea la actividad hasta que se cierra el proceso, puede tomarse el tiempo para plantear su respuesta, para revisarla, para releerla, para reescribirla y darse cuenta a la luz de los criterios de evaluación, a la luz de la pregunta, a la luz de lo que se le está pidiendo, si es coherente, si realmente está cumpliendo con lo que se le pide. Una co-evaluación, porque parte de lo que se pide en la manera en la que se da, en la manera en la que utilizamos la plataforma, no solamente que el estudiante responda a la pregunta que hago yo como docente, sino que responda a la pregunta, pero que también interactúe con la respuesta de un compañero, que aonde en el análisis que el compañero hace, que profundice en lo que el compañero presenta y que de esa manera se pueda dar, una interacción en la que se haga muchísimo más rico, muchísimo más profundo ese análisis y esa construcción de conocimiento. Y una etérea evaluación, porque finalmente como docente debo retroalimentar y dar una nota que refleje ese proceso que se ha hecho durante esa participación. Este es un video en el que muestro, un video de una grabación de pantalla en el que muestro cómo se ve la aplicación. Entonces, si ustedes se fijan, es una aplicación que se puede utilizar desde el celular, pero también es una aplicación que se puede utilizar desde el escritorio. Desde el escritorio del computador es perfectamente utilizable, de pronto tendrá algunas funciones que no se pueden dar, pero al ser utilizable desde el celular, pues facilita para mis estudiantes, o me he dado cuenta yo que he facilitado para mis estudiantes poder acceder a ellas. Es una aplicación además que como lo ven es bastante dinámica y permite pues que se llame la atención de los estudiantes. Aquí les estoy mostrando esta experiencia, la inicié con estudiantes de grado noveno el año pasado, este año la llevo con estos estudiantes que pasaron a décimo y con estudiantes de grado undécimo. Y por ejemplo, en esto que están viendo en pantalla, está el cierre de la actividad del año pasado fue que ellos mismos a partir de un libro que es Scorpio City de Mario Mendoza, debían crear preguntas de tipo inferencial o crítico que sus compañeros debían responder. Entonces ahí estoy mostrando ejemplos de preguntas, siempre hay una respuesta de parte mía, siempre hay una retroalimentación que o bien felicita el excelente trabajo que se ha hecho o bien propone qué mejoras se deberían hacer. Este es un ejemplo que me parece excelente de una de las estudiantes de grado noveno, que como lo pueden evidenciar, pues efectivamente es una pregunta contextualizada, muy bien construida y que apunta a que se esté respondiendo desde lo crítico y desde lo inferencial. El siguiente video ya es cómo están en estos momentos, en este preciso instante, las comunidades. Como les decía, ya hay dos comunidades, una que es de los estudiantes que pasaron de noveno a décimo y otra de los estudiantes de grado undécimo. ¿Por qué son dos comunidades separadas dentro de la misma aplicación? Pues porque tienen lecturas diferentes. Unos tienen los estudiantes de grado noveno que pasaron a décimo, tenían lecturas desde lo latinoamericano a lo español, y los estudiantes de grado undécimo, el plan lector se centra en la literatura universal, entonces para no abrir el campo a la confusión, tienen dos comunidades separadas. Y por ejemplo, les estoy mostrando las participaciones a partir de un libro que es Soldados de Salamina, de un autor español, muy interesante, porque lo que hacíamos en clase era distribuir una serie de preguntas, ellos escogían con qué preguntas se sentían más cómodos para responder, no debían responderlas todas, solo una, debían proponer la pregunta, proponer la respuesta, y también debían entonces interactuar con sus compañeros. Entonces, si se fijan, esto es una respuesta en la que hay diferentes interacciones, tanto conmigo, como con otro compañero, aportan al análisis, y allí se va construyendo significativamente frente a lo que se les está proponiendo. Entonces, existen, hasta el momento solamente hemos trabajado el planteamiento a partir de una pregunta guía por parte de mía, o a partir de la creación de la pregunta por parte de ellos, pero la aplicación permite mucha más apertura, que estamos pues en ese camino de explorarlo a partir de imágenes, a partir de videos, a partir de otro tipo de interacciones que también se pueden dar. Es personalizada la comunidad, trato de hacerlo muy cercano a lo que ellos están viendo en el libro, a lo que estamos viendo dentro de la clase. Muy bien. Por acá les voy a mostrar rápidamente unas experiencias significativas, y me parecen significativas, no por decir que las demás respuestas o las demás interacciones no son válidas, sino porque realmente la calidad y el desarrollo de estas respuestas da cuenta de que se logran los objetivos, de que se logra dar ese desarrollo, esa lectura crítica y ese pensamiento, crítico, porque en estos ejemplos que les presento acá, de estudiantes de grado noveno, cabe aclarar que son estudiantes de grado noveno, a partir de la lectura de Scorpio City, que es un libro relativamente corto, pero cargado de unas problemáticas sociales, culturales de ciudad, ellos logran hacer un análisis que va de lo crítico, lo intertextual, por ejemplo, esta respuesta que les estoy mostrando acá, esta estudiante hace un contraste entre lo que presenta Scorpio City y lo que presenta Cien Años de Soledad con respecto a ese contenido crítico, social, crítico, político, y cómo esos dos libros sirven para poder conocer, para poder de alguna manera acercarse a la realidad colombiana que es tan compleja. En esta parte, en esta imagen que les estoy mostrando, es la respuesta de otra estudiante a eso que su compañera había planteado, y si se fijan, es una respuesta que no es simplemente en el estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, muy bien, te felicito o no, sino que va mucho más allá, o sea, ahonda en el análisis, plantea otras perspectivas que tal vez no se habían tenido en cuenta, y busca que entre ellas dos se construya una manera de entender ese libro y de entender sobre todo la realidad y la historia colombiana que se pueden dar a partir de la lectura. Y como ven, siempre hay una interacción, siempre hay una retroalimentación corta o larga de parte mía como docente, porque es necesario que ellos sepan y se den cuenta que yo siempre estoy pendiente, siempre estoy leyendo, siempre estoy al tanto de lo que están planteando, pero que además el trabajo que están haciendo, las respuestas que están dando, se aúna, no sé, o sea, alinean a lo que se les está pidiendo, ¿no? Esa interacción y esa constante retroalimentación va dentro de esa evaluación formativa que pide que no sea simplemente la nota, que no sea simplemente la entregar y ya, sino que pide que entre el docente y el estudiante haya una comunicación constante. Entonces, esta es otra respuesta que también me parece de resaltar por la profundidad que alcanzan a lograr estos estudiantes a partir de una lectura, incluso en grado noveno. Aquí está la interacción conmigo y la respuesta que da otra compañera no solamente dice estoy de acuerdo contigo, sino que explica por qué está de acuerdo, analiza la situación que se presenta en el libro, analiza por qué esas críticas están allí, por qué esas situaciones políticas que se reflejan actualmente también se reflejaban en el libro en su momento y qué era lo que el autor quería plantear cuando escribía una obra de ficción que al mismo tiempo reflejaba el mundo en el que se desarrollan ellos y en el que se desarrollaban los personajes del momento. Entonces, esa es mi experiencia, es una comunidad que lee, aprende y es crítica. Muchísimas gracias a todos por su atención. Profesora Jennifer, maravillosa esta experiencia y creo que es muy importante también tener en cuenta el asunto de que el colegio San Luis Gonzaga está en la ciudad de Manizales. En ese sentido quisiéramos saber cómo se ha, digamos, si la experiencia ha impactado también en contextos rurales. Creo que esa parte es clave teniendo en cuenta pues que los contextos rurales son distintos y son diversos también, pero también teniendo en cuenta la importancia de la retroalimentación, o sea, qué tipo de retroalimentación ha recibido la experiencia también teniendo en cuenta que es uno de los puntos claves del proceso de evaluación. Claro que sí. Bueno, el colegio San Luis Gonzaga es un colegio que es de carácter privado, pues nosotros nos encontramos precisamente en el centro de la ciudad. Esta experiencia ya la hemos compartido en una en una plataforma que se llama de maestros a maestros, que es de la compañía de Jesús y pues se ha abierto a que otras personas lo puedan hacer. Creería que esta experiencia posibilita la aplicación desde lo rural en tanto que es una aplicación móvil, es una aplicación que puede ser de más fácil acceso para algunas personas y porque los dispositivos celulares se han vuelto parte de nuestra cotidianidad incluso en lo rural. Entonces en ese sentido se podría aplicar, evidentemente presenta unos retos o unos retos de conexión, unos retos de recursos que somos perfectamente conscientes que somos afortunados de tener nosotros esos recursos, de contar con una comunidad en la que nuestros estudiantes pues tienen lo necesario para poder acceder a la educación, pero este tipo de comunidades creo que sí se pueden dar de una manera mucho más abierta en todos los contextos. Sería tal vez invitar a aquellos docentes que están con nosotros hoy, que de pronto están en esa parte rural y quieran aplicar la experiencia con todo gusto, se pueden comunicar conmigo, les ahondaría más en cómo hacerlo y podríamos hacer un rasteo y una verificación de si efectivamente es posible o no esa aplicación en contextos mucho más amplios y diversos a los que yo me veo enfrentada en estos momentos. Maravilloso. También hay una pregunta de Roberto Nieto que nos parece clave y es precisamente ¿qué dinámica utilizar para motivar la lectura crítica e interpretativa de niños de grado cuarto de nueve años que tienen interacción virtual? Bueno, me parece una pregunta muy interesante porque hace parte de lo que nos estamos cuestionando en estos momentos en el colegio, como le decía, como coordinadora, mi trabajo también es empezar a pensar la lectura no solo desde mi rol como docente con los grados superiores, sino desde todas las instancias. Sabemos que el ministerio nos pide desde grado tercero ya hablemos de lectura crítica. Eso es algo muy claro que aparece en las mallas de aprendizaje y una de las pautas fundamentales y de la manera en la que se trabaja un poco la lectura crítica en el colegio tiene que ver con una manera de escoger los textos muy cuidadoso y muy cauteloso. Que sean textos que puedan llamar, invitar al niño como lector, pero que al mismo tiempo presenten un reto para ellos. Que no sean textos que se queden en una facilidad de lectura simplemente, sino que los lleven a pensar, que los lleven a cuestionarse. Y sobre todo creo que uno de los puntos centrales tiene que ver con cómo se formulan las preguntas y eso tiene que ver con cómo se construyen también los niveles de lectura y es una pregunta que sea retadora, una pregunta que sea interesante y que lleve al estudiante no simplemente a quedarse con lo que el libro le plantea, no a repetir lo que el libro le plantea, sino a pensar cómo él como sujeto está interactuando con ese libro. Algo que también se hace en el colegio que hacen mis compañeros que son maravillosos docentes, es por ejemplo utilizar dinámicas distintas como juegos, como canciones, como para motivar el inicio de la lectura y sobre todo motivar la participación de todos. Que todos se sientan escuchados, atendidos y que haya una corrección y que haya una retroalimentación al instante. Eso es como parte de lo que estamos trabajando y que estamos en proceso además de fortalecer en el colegio. Muchas gracias profesora, excelente también esa reflexión sobre la evaluación. Entonces, bueno, mis compañeros, Alexander, Rodrigo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Glorita. Pues realmente vemos una experiencia fantástica, una experiencia de evaluación que no solamente nos da como esa tendencia, esa mirada que nos permite reflexionar sobre qué sujeto se busca formar a través de esos instrumentos importantes que se manejan en la evaluación formativa, en donde reconocen no solamente los aprendizajes a desarrollar, sino lo que está por detrás, al sujeto, al contexto, a través de los instrumentos que permiten darle sentido y significado a la evaluación puntualmente. ¿Rodrigo? Claro que sí, gracias, Alexander. Muchas gracias, profesora Jennifer, por su participación. Ha sido bastante magistral su ponencia, pero además de eso, pues, ha permitido también que aquí, precisamente, en el chat, ya hay zonas profesionales que aquí quieran contactarse con ustedes. Seguramente, pues, tendrá un punto de referencia para ahondar en algunas inquietudes. Y, de hecho, pues, reconocemos también la diversidad que hay acá en los asistentes. También desde diferentes lugares, desde Manaure, nos saludan también desde Pitalito, nos saludan también desde Putumayo, desde Córdoba, y a todos ellos les agradecemos. Tenemos este escenario porque, precisamente, se debe saber a través de un conocimiento que precisamente lo que han querido promulgar a través de esta experiencia, y haré una síntesis muy pequeña para finalizar con la pregunta y darle pase a la siguiente presentación. Mencionaba usted que la evaluación forma construcción social y crítica, que la retroalimentación entre pares y la interacción basada en criterios claros y concretos, y ampliamente expuestos a los estudiantes, le permitirían un mejor desarrollo y un alcance de desempeñas esperadas. La evaluación desde los actores involucrados incide también en procesos de autoevaluación, contoevaluación y covaluación. Sin embargo, es importante también que pueda ampliar aquí a los participantes de esta sesión, como ese rodeador y los docentes, estudiantes y protagonistas en el proceso de aprendizaje, se puede potenciar, mantener, equiparar en condiciones ahorita posiblemente al términos que está situada su experiencia, está cimentada en procesos también virtuales en comunidades. ¿Qué elementos de su experiencia considera que deben mantenerse y plasmarse en una interacción y también desencadenada en los procesos presenciales, profesora? Claro que sí. Bueno, de hecho, en el colegio tenemos la fortuna de que ya hemos empezado el proceso de alternancia. De hecho, ahorita tuvimos un volver a lo remoto, pero ya llevábamos un amplio proceso de alternancia y lo seguimos utilizando. La misma plataforma la seguimos utilizando, pero hay algo que tomé como aprendizaje como docente y era la manera en la que yo evaluaba a mis estudiantes previo a toda esta situación de pandemia era, respondan ya, terminen, esto es el momento, una evaluación muy sumativa, muy restrictiva, pero a partir de la manera en la que desarrollé esta experiencia empecé a combinar otras formas de entender la evaluación. Entonces, no necesariamente todas las interacciones que hacemos de plan lector son a través de la aplicación, pero sí todas tienen un mismo eje y un mismo centro y es que puedan compartir entre ellos sus respuestas, que puedan compartir entre ellos sus análisis, sus aprendizajes para que puedan mejorar, ampliar, ahondar en lo que quieren presentar, que puedan interactuar conmigo previamente, entregar la muestra final de lo que están haciendo, que puedan hacer un proceso de corrección, que tengan muchísimo más tiempo que poder realizar esos escritos, esas producciones que se les está pidiendo. Y finalmente, esta experiencia a mí me permitió también considerar que la tecnología se convertía en un medio que me facilitaba a mí llegar a mis estudiantes y les facilitaba a ellos llegar a mí. Entonces, no solamente por medio de la aplicación, sino por ejemplo por el uso del OneNote, que es el cuaderno que estamos manejando en estos momentos en el colegio, sino también por el uso del correo, por el uso de las plataformas de Teams. Todo esto me permitía ser más cercana a ellos. Para ellos es mucho más sencillo en el contexto en el que yo estoy, hacerlo a través de la tecnología. Entonces, permitir todo ese tipo de interacciones, tener en claro y en la mente que no importa si tienen el libro al lado, no importa si están hablando, si están consultando, todo eso es válido porque la evaluación no es simplemente un momento de corte y ya. La evaluación es cómo ellos están utilizando las herramientas para dar respuesta y para demostrar ese conocimiento que están teniendo. Todo eso a mí me sirvió para transformar mi práctica educativa. Fantástico, profesora Jennifer. Realmente con esto nos da una experiencia que nos permite reflexionar e invitar a los docentes a que miremos cómo podemos aportarle a esa experiencia significativa, pero además, cómo las experiencias que nos está presentando la profesora Jennifer y aquí vamos a invitar a la profesora Jaén, cómo nos puede aportar en la práctica cotidiana. Reflexionemos, miremos, para poder participar y para lo que decíamos, es laboratorios pedagógicos de ustedes, de docentes para docentes. Los volvemos a invitar para que formulen sus preguntas, brinden sus aportes y ahí podemos empezar a construir, construir experiencias que nos permitan establecer varios aspectos fundamentales de la evaluación. Las tendencias, las formas de evaluación, los instrumentos de evaluación, las diferentes mediaciones pedagógicas, como nos presentaba puntualmente la profesora Jennifer, que nos enriquecen el proceso de acompañamiento, de seguimiento, de promoción de los estudiantes frente a la evaluación de los aprendizajes. Muchas gracias, profesora Jennifer. Vamos a darle el paso a la segunda experiencia, invitando a la profesora Jaén Sandoval, la vacude, con la experiencia Semillas de Esperanza, huertas convertidas en aulas de clase. Profesora Jaén, bienvenida. San para Colombia en la tierra de su merced, nació Semillas de Esperanza para aprender de casa. Su merced, se me fue la cobra, pero la idea era iniciar con una cobra, ¿no? Bueno, mientras tanto voy a compartir pantalla. Me permiten un segundo. ¿Me confirman, por favor, si ya estoy compartiendo pantalla? En modo presentación. Sí, ¿me confirman? Les agradezco si me confirman, si estoy compartiendo. Ya estás compartiendo. No me activa en modo presentación. No crean que es los nervios, es un poco... No te preocupes, estamos, y como decía la profesora Jennifer, pues estamos en este momento adquiriendo y desarrollando todas estas herramientas y es una construcción práctica. Entonces, está muy bien. Pero, ¿sí estoy compartiendo de manera en modo de presentación? No, está en... no en presentación, pero si quieres puedes avanzar así. Ok, dale. Bueno. Bueno, Semillas de Esperanza es una propuesta pedagógica que nace justamente en tiempos de COVID. Es una experiencia que se ha venido proyectando a nivel regional y ya hemos tenido algunos aportes significativos de otros departamentos del país. Me permito dejar y compartir a través del chat los enlaces en los que nos pueden encontrar, ya que esta experiencia, debido a la gran cobertura que ha tenido, pues se ha venido sistematizando desde los años... desde el mes de mayo del 2020 y pues la idea es seguir fortaleciendo todas esas prácticas pedagógicas. Semillas de Esperanza es una... es una propuesta que trabaja metodología del siglo XXI y va enfocada hacia el aprendizaje basada en proyectos. Debido a que... a que nuestra institución es una institución que se encuentra ubicada en la provincia de Gutiérrez, departamento de Boyacá, y nuestra población es netamente, por no decir, el 100% del área rural. Una población que cuenta con muy poco grado de conectividad. Nuestros estudiantes son de nivel de CISBER 1 y 2 y los padres de familia son papitos que el nivel académico de ellos, pues diría que oscila entre quinto de primaria y a veces casi nulo, lo que nos dificultaba un poco llegar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles fueron las categorías que emergieron una vez nuestra propuesta se vino implementando en la institución? Nosotros trabajamos la transversabilidad de áreas, el aprendizaje va versado en proyectos y el uso significativo de la TIC. ¿Cómo se evalúa desde Semillas de Esperanza? Desde Semillas de Esperanza se trabajan diferentes métodos para poder evaluar, como escritos, pruebas orales, producciones, portafolios, líneas de tempo, la evaluación que nosotros llamamos uno a uno, en la que más adelante me tendré un poco a leerle y fortaleciendo la alianza familia escuela. Muchos dirán, ¿pero qué es Semillas de Esperanza y cómo se implementó? Semillas de Esperanza fue algo que en 2020 surge justamente a causa de que nosotros nos enviaron y cerramos las aulas de clase y nuestra población era netamente rural, nos dimos a la tarea de buscar una estrategia que diera respuesta a toda la problemática que estaba afrontando la escuela normal. Fue inicio de distribuir semillas para que los estudiantes empezaran a hacer sus parcelas y nosotros pudiéramos llegar a diferentes, a través de diferentes medios con las temáticas desde cada una de las áreas. ¿Por qué esta presentación acá? Resulta que Semillas de Esperanza en sus inicios diseña unas cartillas que vienen trabajadas por módulos teniendo en cuenta el ciclo de la planta, en este caso el módulo siembra, cosecha y laboreo. Y adicional a ello lo trabajamos también por niveles de nivel cero hasta nivel de programa de formación complementaria. Quiere decir que Semillas de Esperanza abarcó desde la sede central, nivel de preescolar, hasta los estudiantes de cuarto semestre, donde ellos mismos dieron sus aportes desde las prácticas que estaban afrontando en ese momento. También se vincularon las escuelas rurales. ¿Qué pasa y cómo se dio en ese momento algo muy significativo dentro de la implementación de esas cartillas? Que nosotros ya empezamos a trabajar lo que vamos a llamar evaluación formativa. ¿Por qué? Porque al final de nuestras cartillas viene una rejilla que se diseñó y que fue diseñada por todos los maestros, donde de acuerdo a la pandemia y lo que estaba afrontando la escuela normal, se dio una evaluación participativa. Inicialmente se crea una rejilla para la autoevaluación, la covaluación y la heteroevaluación, donde el mismo estudiante, de acuerdo a los ítems planteados, el mismo lógicamente que va evaluando su proceso. Por eso nosotros la llamamos evaluación participativa, porque interviene la autoevaluación, la covaluación y la heteroevaluación, que va en la misma cartilla del estudiante. Recursos virtuales. Nosotros, gracias al apoyo de la comunidad DIC del Departamento de Boyacá, pudimos hacer uso de muchos recursos virtuales. Como lo pudieron observar anteriormente, tuvimos recursos físicos, que fue el hecho de haber diseñado esas cartillas de manera transversal que pudieran llegar a toda nuestra población. En los recursos virtuales, ¿qué dimos? Nosotros la llamamos sistémica, porque dentro de una de las características de la evaluación formativa está la parte sistémica y es el hecho de atender las necesidades que presenta la institución en tiempos, no solamente en tiempos de pandemia o en tiempos de COVID. Entonces, señor. Creo que no está avanzando la presentación. No sé si de pronto me colaboras allá. No voy en... Vale, ya te la coloco. Continúa, ya te la coloco. Vale, profe. ¿Qué pasa? Entonces, cuando nosotros diseñamos esas cartillas y nos damos a la tarea de hacerlo de manera digital, hicimos la implementación de la radio, esas guías iban desarrolladas a través de los podcasts, que permitió también esos recursos, que fuéramos activando esos aprendizajes en el estudiante. No sé si me colaboras con la presentación porque estoy como perdida y me siento un poco desubicada. ¿Listo? Ahora sí, con la presentación. ¿Me escuchan? ¿Profe, me escuchan? ¿Profe, me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, pero no... Acabo de compartir, no sé si compartiste tú. Sí, sí, te escuchamos. Voy a dejar de compartir para que me... Te escuchamos, pero acabo de compartir, no sé quién... ¿Tú la compartiste? Dejé de compartir para que me colabores allá porque tengo como problemas de conectividad. ¿Punto? Pero mientras tanto les voy a seguir hablando, la idea es no perder el tiempo. En cuanto a los recursos digitales, nosotros hicimos uso de la radio, eso permitió fortalecer a los estudiantes en el uso de estas nuevas tecnologías, porque como yo lo mencionaba anteriormente, pues nuestra población no es una población que tengamos 100% conectividad. Entonces, eso quiere decir que nos permitió atender las necesidades que estaban pasando o que están pasando en este momento. ¿Desde qué área se evalúa Semillas de Esperanza? Nosotros tenemos ese tinte que fue la interdisciplinaridad. Inicialmente, Semillas de Esperanza nace trabajada desde el área de matemáticas e investigación. Debido al gran impacto y a lo que venía surgiendo, entonces se vincularon las áreas de ética, español, ciencias naturales, tecnología, e incluso se fortaleció algo muy relevante en las escuelas normales, que es el proceso investigativo. No sé si ahora sí, porque no estoy viendo mi pantalla. No, aún no, dame dos minuticos, continúa que ya te la subo. Voy a empezar a hacer una pequeña descripción de cómo se evalúa. Voy a tomar únicamente dos áreas, pero es de resaltar que en los enlaces que comparto se evidencia cómo esa evaluación formativa se da de manera transversal. En ciencias naturales de resaltar los portafolios que hacen los docentes del área rural de la sección primaria mediante audios y algo muy significativo, el hecho de vincular a la familia en el hecho de preparar esas recetas. Como ustedes lo pueden ver más adelante, ahorita en la presentación, los estudiantes haciendo el proceso de la planta y construyendo esos portafolios de todo el conocimiento que emerge de las huertas semillas de esperanza. Algo muy significativo en el proyecto de inglés fue cómo el profesor, a través del uso de herramientas tecnológicas, evalúa a sus estudiantes haciendo pequeños diálogos donde los estudiantes hacen exposiciones de su huerta y hacen escritos. Cuando tengan la oportunidad de visitar el blog donde dice experiencias o videoclases, allí perfectamente pueden observar toda la cantidad de material que surge de trabajado desde las diferentes áreas. También semillas de esperanza da ese tinte de que fue una evaluación continua. ¿Qué nos permite evidenciar que fue una evaluación continua? Al inicio de las cartillas se encuentra una rejilla que está diseñada con cada una de las actividades, las fechas en que el estudiante debería entregarlas y él mismo llevar ese control. Pero ese control adicional a la que lo lleva el estudiante también lo llevaba el docente. Quiere decir que en todo momento se estaba mirando cómo evolucionaba el chico, se hacían correcciones y lógicamente que él mismo se va dando cuenta de cómo es su proceso de aprendizaje y cómo es su proceso evaluativo. Fue una evaluación también de manera flexible. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente atendimos a nuestros estudiantes regulares, sino que también nos dio la oportunidad de atender a la población que presentaba alguna discapacidad. ya que en la institución educativa tenemos algunas discapacidades como es hipoacusia, discapacidad cognitiva, por mencionarlo, y lo más importante también atendemos a la población uva. O sea, nuestra institución tiene ese tinte que sería la inclusión educativa. Entonces fue el hecho de tener en cuenta los ritmos de aprendizaje porque todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, no aprenden el mismo tiempo. Entonces Semillas de Esperanza se permitió esa flexibilización y esa clase de evaluación. También se trabajó el entorno escolar. ¿Por qué? Porque desde el área de ciencias, de ciencias, perdón, de artísticas, se hizo el himno de Semillas de Esperanza y se vinculó a la familia. También se vinculó al hecho de hacer pausas activas, el hecho de ir a hacer trabajo a la huerta y de enviar esas evidencias a través de registro fotográfico, a través de videos, a través de escritos que son evaluados por cada uno de los docentes que orientan el área. En el 2020, y para finalizar, ¿qué se trabajó o cómo trabajó Semillas de Esperanza? Algo muy significativo y resalto aquí el trabajo en equipo de los docentes de la escuela normal y que nosotros llamamos evaluación rosarista. Para la última entrega del 2020, se diseñó una cartilla que se llama Familia Rosarista. Esa cartilla, ¿qué contiene? O esa revista, ¿qué contiene? Esa revista contiene actividades que van direccionadas y que fueron trabajadas por cada uno de los proyectos transversales. Esa cartilla fue desarrollada familia, estudiante, donde se les dio un puntaje de 0 a 500 puntos. Un ejemplo, si yo tenía mi puntaje fue de 3.500, entonces la nota final en la última entrega de las guías era 3.5. Pero el conocimiento que emergió de allí y el hecho de que la cartilla fue diseñada por todo el colectivo docente permitió que las familias se vincularan, que bajara un poco el estrés que se estaba viviendo a causa del tema de la virtualidad, permitió que se plasmaran actividades de tiempo libre, actividades de prae, actividades de economía, todas esas clases de actividades de manera lúdica y que fueron muy bien diseñadas. Toda la cartilla tiene tinte netamente rosarista. Para el año 2021, ¿y qué partió del hecho de haber implementado Semillas de Esperanza? Finalizado el año 2020 y viendo que Semillas de Esperanza aportaba de manera significativa a esa evaluación que en un momento la titulamos uno a uno y fue el hecho de tomar nuestros celulares, hacer llamadas colectivas, llamar a los estudiantes, estar ahí cinco minuticos conectados con los chicos, escuchar sus saberes, escuchar a los padres de familia, nos permitió que el manual de convivencias que iba a ser implementado en el 2021 se hicieran algunos ajustes. Sobre todo, se hizo unos ajustes en todo lo que tiene que emanar el manual de convivencias, pero de manera significativa en el tema de evaluación. Entonces, como podemos ver, es una evaluación que es integral, ya que se evalúa en porcentajes el ser, el saber hacer y el, se me fue, perdón, las dimensiones. El ser, el saber hacer y la otra la tengo en la punta de la lengua. Ser, saber hacer y, bueno, ustedes más que nadie lo saben, pero esa es la idea. Continua, que sea flexible, formativa, sistémica, participativa y reflexiva. Dentro de las conclusiones que podemos sacar de Semillas de Esperanza, pues lógicamente que la metodología basada en aprendizaje, basado en proyectos y basado en preguntas, fortalece, sin duda alguna, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y aquí, de manera que voy a resaltar, lástima que no lo puse en negrilla, fue cómo ese tipo de aprendizajes y el uso de las metodologías del siglo XXI fortalecen el proceso investigativo de las escuelas normales. ¿Cómo emergieron? ¿Cómo el hecho de haber leído nuestro contexto, de haber conocido nuestro contexto, que de pronto es una de las dificultades que tenemos nosotros como educadores, que no conocemos nuestro contexto? Que una cosa es lo que pasa allá en esas cuatro aulas y una cosa diferente en la situación que estamos viviendo, es el hecho de que nuestros estudiantes leyeron el contexto. Y como lo mencionaba anteriormente, la parte investigativa tomó un tinta importante, porque trabajado desde, digamos, el programa de formación complementaria y los grados en los que ya ven esas prácticas investigativas, ellos mismos construían sus árboles de problema, ellos mismos mostraban la realidad que estaban viviendo en torno a la convivencia familiar, en torno a lo que estaba sucediendo con huertas caseras. Otra conclusión, cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje y sus formas de aprender, ¿sí? No todos los estudiantes, puedo decir, no todos los estudiantes envían evidencias de manera rápida, lo envían, no, pero todo es un aprendizaje, ¿sí? Todo es un aprendizaje y el hecho de sistematizar esas experiencias y de poder haber contado con ese permiso de los papás para poderlas sistematizar y mostrar, mostró a los estudiantes, bueno, hoy en el blog de Semillas de Esperanza, en el perfil de Facebook, mis compañeros subieron un video de la exposición de inglés. Entonces, ¿cómo me doy a la tarea de hacerlo mejor? Eso permitió, sin duda alguna, mucho aprendizaje en los estudiantes. Y definitivamente las estrategias pedagógicas que en algún momento en un coloquio que tuve la oportunidad de participar decían cómo las escuelas normales son los laboratorios de la pedagogía, son los laboratorios del conocimiento. Entonces, qué bueno que esta experiencia tenga su génesis en una escuela normal. Bueno, recomendaciones, siempre soy muy, una de las que vivo convencida que todo lo que nosotros y las prácticas pedagógicas que pasen en nuestras instituciones educativas, las debemos compartir, ¿sí? Cosas hermosas que hacen mis compañeros, cosas hermosas que no solamente se hacen en Boyacá, sino en el territorio nacional y no las mostramos. Entonces, es el hecho de compartir ese conocimiento con nuestros compañeros y decirles, bueno, me caí tantas veces, me tengo que levantar, de esta manera me levanté y como nos pasó a nosotros. El hecho de empezar a hacer radio, el hecho de poder empezar a llegar a nuestros estudiantes, eso es compartir, eso es estar en continuo aprendizaje, porque no solamente nuestros estudiantes aprenden de nosotros, sino que nosotros aprendemos de ello. Y en esto, Semillas de Esperanza creo que es una réplica de que nosotros, yo me convertí en una espectadora de todo el conocimiento que emergía del hecho de que los estudiantes empezaran a implementar las prácticas que venían plasmadas en las cartillas que se dieron al inicio y que se siguen flexibilizando en tiempos de alternancia. Recomendaciones, fortalecer y replicar experiencias significativas que nacen de un contexto real, que realmente responden a las necesidades y pues divulgar, divulgar el hecho de poder divulgar ese material con el fortalecimiento ojalá de poderlo, se trabajó desde la escuela normal, pero qué bueno que se pueda hacer uso de él y no se quede únicamente como acá que la escuela normal lo usó, porque como yo lo decía, esas cartillas fueron diseñadas bajo la metodología que utiliza el programa Todos Aprender, donde van estructuradas con el momento de exploración, el momento de estructuración y finalmente ese momento de transferencia que nos permite evaluar. Pero de resaltar que en esas cartillas, en cada momento se iba obteniendo un aprendizaje. Fortalecer el aprendizaje basado en proyectos en las instituciones educativas, no solamente del departamento, sino de todo el territorio, ojalá a nivel educativo, porque el aprendizaje basado en proyectos, basado en preguntas, nos permite hacer uso de las TIC, hacer uso de nuestra realidad, estar en contacto con lo que realmente está pasando y evaluar los procesos de enseñanza, nos permite seguir avanzando a la institución y bajar el nivel de deserción. Si algo que reconocemos es que debido a la estrategia que presentó la escuela normal con el uso de la implementación de estas cartillas que yo les mencionaba antes, que fueron diseñadas por todo el colectivo docente, nos permitió motivar a los estudiantes a que, venga, así se puede, hagámoslo, lo vamos a lograr y esos mensajes de motivación, pues sin duda aportan muy bien al proceso educativo. Me permito compartir con ustedes uno de los videos, porque como yo lo mencionaba antes, dejo varios enlaces para que ustedes puedan conocer nuestra propuesta. Me permito compartir con ustedes un video que recoge algo de lo que ha sido Semillas de Esperanza. Muchísimas gracias. No sé si me pueden colaborar allá con compartir el video. No escucha un siguiente mismo, no escucha un video. No escucho nada. Bueno, mientras nos cargan el video, ¿qué más les puedo contar? Gracias. 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 Mm-hmm. Ah, uh, ah, 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 ah. experiencia que se desarrolla en el colegio se reflexione, se depure, se transforme se cualifique y en ese escenario usted mencionaba una parte importantísima para el desarrollo de las escuelas normales superiores como es la investigación entonces emergieron en el desarrollo de esta experiencia o han emergido que ustedes los hayan capturado los hayan tomado y transformado para mejorar precisamente la experiencia aquello que demora en la intervención, la interacción y el transcurso, el desarrollo de la experiencia logra tener un sentido pedagógico y nos permite trabajar precisamente desde esa también incertidumbre que vale la pena reconocerla como unos posimientos emergentes que surgen y como los movilizan en el cuerpo de desarrollo de la propuesta y la experiencia profesora Yaen Sí, efectivamente que en las escuelas normales es digamos como uno de los ejes el hecho de investigación de investigar alguna característica que tiene el aprendizaje basado en proyectos es que también es un aprendizaje basado en preguntas y nosotros marcamos la investigación inicia con una pregunta de cómo lo voy a desarrollar para qué lo voy a desarrollar entonces cosas que emergieron en ese tipo investigativo es cómo llenar esa vasija que inicialmente creo que yo está que está vacía y cómo la puedo soportar teóricamente algunas de las cosas que emergieron en el semestre introductorio que es en el que orientaba en ese momento investigación y semestre 4 es el hecho de trabajar el tema de convivencia familiar categorías como ellas convivencia familiar transversabilidad aprendizaje basado en proyectos matemática contextualizada entonces eso permitió que los estudiantes dijeran venga nosotros estamos haciendo un proceso investigativo y yo siempre les digo construyendo puentes donde no hay ríos haciendo escuelas donde no hay niños cuando la problemática está allá en su contexto cuando empiezan a hacer investigación desde su casa cuando todo está allá en la casita entonces ¿qué pasó? dio un vuelco total el proceso investigativo de nuestra escuela normal porque ahora los estudiantes ya no se limitan a hacer proyectos material didáctico para fortalecer las matemáticas material didáctico para mejorar la capacidad crítica no ahora viene un tinte diferente investigaciones de tipo etnográfica investigaciones de bibliográfica narrativa salieron de esa investigación acción a hacer otra clase investigaciones debido a todo lo que emergió del hecho de haber leído su contexto entonces como esa apropiación de nuevas prácticas de nuevos métodos sabiendo que existen nuevas cosas para investigar fue algo espectacular y lógicamente que este año ya salieron nuevos proyectos investigativos le dieron un vuelco total a la investigación y el hecho de haber pasado eso en la escuela normal duda alguna es algo muy significativo para nosotros muy bien muchas gracias profesora ya con la ampliación que nos están dando la respuesta justamente también la relación entre la evaluación y las posibilidades investigativas que creemos a veces que son del orden de otros escenarios pedagógicos no solamente no solo de condición investigativa frente a los procesos de formación profesional que se desarrolla tenemos otra pregunta que la honor la va a formular nuestra compañera la doctora gloria zapata adelante gloria para la alternancia pregunta que otras propuestas hay para la alternancia o sea sin dejar de lado lo que ya lo que ya están haciendo en la institución me fascina eso cuando me preguntan me fascina cuando me preguntan eso que ha emergido en temas de alternancia sin duda la normal no paró ahí eso como que nos ayudó a recargar energías y volver con nuevas propuestas con nuevas cosas en este momento la escuela normal debido a todo lo que pasó en la pandemia tiene un macro proyecto que se llama my paper my paper es una propuesta pedagógica que trabaja el residuo del papel para hacer material didáctico y poderlo trabajar desde las áreas diferentes áreas del conocimiento que hacen los chicos del programa de formación complementaria recogen todo ese papel y todo lo que pasó con semillas de esperanza las cartillas y eso y transforman ese papel y empiezan a transformarlo y otra otro atinte que se le está dando al tema de semillas de esperanza el hecho de fortalecer el hábito que nomina enruanaos de la sierra un mundo bajo el lema un mundo es mi libro mi ruana es mi orgullo y un pequeño tinte ahí a leerse es una estrategia pedagógica donde los estudiantes a través de podcast y yo me disfruto todos los fines de semana escuchando las lecturas que hacen mis estudiantes hay una pregunta adicional de Víctor José Doria que dice quisiera saber la estructura de la guía de semillas de esperanza por ejemplo un momento de la guía digamos pregunta específicamente por esos momentos que tiene la guía nosotros la guía lógicamente viene diseñada es de resaltar que las imágenes fueron creadas por los estudiantes del programa de formación nosotros no bajamos imágenes de internet todo es contextualizado viene en tres niveles en tres módulos perdón el módulo que es uno amarillo el amarillo el verde y finalmente el café entonces viene el módulo siembra el módulo laboreo y el módulo cosecha pero esos cuatro esos tres módulos vienen trabajados en niveles y también lo denominamos de acuerdo a los ciclos de la planta entonces están los plantuladores los polinizadores los recolectores hasta llegar al último ciclo pero cada uno de esos ciclos está acompañado por un personaje entonces un ejemplo yo tenía los polinizadores lo acompaña Poli y Nani que al reunirlos son como los polinizadores y entonces una abejita y un niño en los recolectores es Nando y eso pero entonces esos personajes van de acuerdo a la edad cronológica de cada nivel como viene estructurada la guía entonces al inicio pues lógicamente viene la portada como lo miraban en la presentación semillas de esperanza el módulo plantuladores el grado y lógicamente como ese logo que continuamos haciendo bien lo que estemos haciendo bien en la primera portada de una presentación viene el cronograma digamos como la ficha en que el estudiante lleva ese control la rejilla que se diseñó bueno en tal fecha envió la actividad exploró mi huerta entonces el mismo estudiante lleva ese control y después vienen las actividades planteadas con los momentos del PTA que es la exploración la estructuración y la transferencia y al final de la guía viene la rejilla de la autoevaluación entonces eso permite que mi evaluación sea una evaluación formativa ¿sí? entonces y que sea trabajada desde las diferentes desde las diferentes dimensiones entonces esa es como la estructura pero las actividades van direccionadas hacia las huertas caseras como es mi tema como es mi área entonces yo voy a trabajar un ejemplo razones trigonométricas entonces se flexibilizó de tal forma que esa temática fuera aplicada a los chicos en las razones trigonométricas hacia la huerta casera algo muy bonito que vi fue el hecho de que implementar la filosofía hacia las huertas yo decía y algo que me impactó sin duda alguna fue el hecho de trabajar inglés mi compañero de inglés envió a los estudiantes un resto de vocabulario con las habas con las papas y los niños hicieron ese video que ustedes lo pueden observar en el blog y fantástico o sea cada uno de mis compañeros desde sus diferentes áreas de conocimiento hicieron sus aportes y no yo espectadora encantada de todo lo que yo creo que yo no era la docente los docentes eran los estudiantes y mis compañeros fantástico profesora ya en con este marco vemos una experiencia sobre evaluación formativa que nos permite reconocer no solamente los recursos que permiten acompañar procesos recolectar información sino que además nos permite nos dar herramientas para establecer los diferentes aprendizajes que se priorizan conocimientos habilidades actitudes y que permiten de alguna forma llevarlo a esos instrumentos para poder generar una valoración del alcance y desarrollo de sus aprendizajes con todas las mediaciones que nos presentas que es muy interesante en este marco profesora ya en quiero agradecer de agradecerle desde el equipo de currículo por esta presentación y por el marco que nos das y la experiencia que nos das para poder generar un momento de reflexión un momento de co-construcción con todos los participantes y es ahí donde profesora ya en profesora jennifer profesora gloria profesor rodrigo los invito a que pasemos al proceso de co-construcción no sin antes ver el video de dos minuticos para hacer el cierre de la experiencia semillas que es muy significativa podemos ver el video y pasamos a esa co-construcción pero es importante invitar a los profesores invitados que están acá en este momento y que no han participado y que queremos escucharlos de viva voz ¿cómo ven esas experiencias? ¿cómo pueden aportarles? ¿cómo esa experiencia le aporta a sus prácticas? profesor Diomar Pacheco Luzmila del Carmen Stephanie Berrío Claudia Solano José Luis Herrera Fabián Ruiz Juan David Puentes Carolina Vera Jenil Sacerda María Vergel Orlando Garay Lourdes Pepiano Angeli Bastidas Luz Amparo Ardila Yolanda Biocé y todas las que estamos acá queremos que participen escríbanos escríbanos en ese chat de YouTube para poder establecer y tener ese contacto y a partir del contacto queremos fortalecer y construir nos vamos a centrar entonces en el video y luego vamos a centrarnos en la parte de co-construcción ¿qué opinan Gloria Rodrigo? ¿vamos por el video? de acuerdo vamos por el video perfecto perfecto y Gracias. 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 Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué tal si pasamos al momento de co-construcción? Fantástico, igual. Creo que sería maravilloso porque este es el momento cumbre de este encuentro. Entonces, ahora sí, ¿qué tal si pasamos al momento de co-construcción? Fantástico, igual. Vale, creo que sería maravilloso porque este es el momento. Perfecto, Glorita, Rodrigo, Jaén y Jennifer. Entonces, llegamos al momento crucial e importante en el cual es necesario empezar a mirar esa participación de Diomer, Luzmila, Estefany, Claudia, todos los profesores que están participando en este momento. Fabián, Carolina, Juan David Puentes. Para que podamos responder estas dos preguntas a manera de dinamización para co-construcción. Y es importante que puedan responder a través del chat de YouTube cómo las experiencias compartidas de Jennifer relacionadas con la parte de pensamiento y desarrollo crítico puntualmente de Joan, que nos permite establecer puntualmente el trabajo en campo a través de esas semillas que construyen esos procesos de evaluación formativa. Podemos responder a cómo las experiencias compartidas le aportan a su práctica educativa y las experiencias de su institución, así como su práctica educativa le aporta a las experiencias compartidas. Entonces, en ese marco vamos a escribir, a responder para poder generar este proceso de construcción. ¿Qué encontramos en el chat? ¿Lorita, Rodrigo? Bien, pues hay muchas felicitaciones de parte de todos los docentes, felicitaciones por las experiencias. Les recomendamos a todos que pueden acceder al video que está en YouTube y creo que sería muy interesante también que lo pudieran ver porque definitivamente el video también enmarca la experiencia. Pero hay aquí aspectos claves dentro de esta co-construcción que creo que sería muy interesante que ustedes como maestros precisamente estamos hablando de una co-construcción, estamos hablando de un compartir, de un trabajar en conjunto. Y creo que dentro de eso es clave que ustedes brinden sus aportes, que nos digan exactamente esos aprendizajes, cómo estas dos experiencias enmarcan el proceso de alternancia, el proceso de evaluación también. Y cómo ustedes han aprendido, digamos, este asunto, este punto es clave y también cuáles serían las recomendaciones, cuáles serían como los aportes que ustedes darían a estas experiencias. No sé, Rodri y Alex, cómo lo... Clorita, hay una postura de una participación fuerte de la profesora Marta Lucía Gámez Mendoza, nos dice que muy buena la experiencia trabajada desde las diferentes dimensiones, abarcando las distintas áreas del conocimiento. Pero en ese marco, desde las diferentes dimensiones, la pregunta es, ¿sobre qué aprendizajes o cómo es el proceso que permite priorizar esos aprendizajes para llegar a acuerdos de evaluación entre los actores educativos, es decir, estudiantes, docentes y familia en este momento de alternancia que es tan importante? ¿Cómo llegan a generar esos acuerdos, esa priorización de conocimientos, habilidades y actitudes? Esta pregunta va direccionada para las dos experiencias. ¿Quién quiere iniciar, Jennifer o Jaén? Bueno, si quieren comienzo yo. En el caso de la experiencia que yo les presento, es muy importante tener presente que nosotros como institución, desde el inicio hacemos un trabajo muy juicioso de determinar cuáles van a ser los procesos que llevamos a cabo en el año, haciendo un examen y un análisis de lo que el ministerio nos plantea, de los documentos que hay de libre acceso para nosotros y que nos rigen como institución. Y también de lo que como parte de una red, que hacemos parte de la red de ACODESI, pues se nos pide y se nos exige en ese sentido. La lectura crítica se nos define desde todo lo que esos documentos presentan. Y lo que hicimos a partir de esa experiencia, o lo que trabajé de hacer a partir de esta experiencia, fue cumplir con la meta que como colegio nos propusimos, y fue centrarnos en el desarrollo de habilidades y competencias, más no en el desarrollo de temáticas. Entonces, la finalidad de la experiencia era el desarrollo de esa lectura y ese pensamiento crítico, no necesariamente el desarrollo o el aprendizaje de un tema literario en particular, sino cómo usar los libros del plan lector como una excusa y un pretexto para llevar a mis estudiantes a hacer una redacción coherente y cohesionada, a tener un pensamiento crítico frente a la sociedad y frente al mundo, a analizar esos libros y esos textos en el contexto de ellos, y comparados y contrastados con lo que el mundo les está presentando en el momento actual. Entonces, fue a partir de eso o es a partir de eso que la experiencia se determinó. Fantástico, profesora Jennifer. Nos permite como establecer el sentido que le enmarcan, no solamente a una mirada en concepción de contenido, sino a mucho más. Mucho más que busca el desarrollo de competencias, desde una mirada de ese pensamiento crítico, que es fabuloso. Nos gustaría escuchar a la profesora Jaén, ¿qué opina frente a esa priorización que permite orientar y llegar a los acuerdos para poder acompañar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes? Profesora Gloria, ¿qué opina frente a la respuesta y lo que se podría plantear? Bueno, pues yo sinceramente creo que es muy importante mirar, como dice la profesora, esas distintas dimensiones, ¿cierto? Y cómo esas distintas dimensiones enmarcan el proceso. Pero yo quisiera también que los docentes, en relación con las dimensiones de las que ha hablado precisamente la profesora Jennifer en su presentación, nos compartieran qué opiniones o qué, digamos, qué reacciones tienen en relación con esas dimensiones. Y esas dimensiones también se pueden ampliar. Si definitivamente aplican para sus contextos o pueden, digamos, ser ampliadas de acuerdo a esos distintos contextos. Porque eso también es importante tener en cuenta cuando hablamos de evaluación formativa, ¿sí? Que esa evaluación formativa debe estar vinculada directamente a los contextos. Entonces quisiera que los profesores nos aportaran también en ese sentido como este espacio de co-construcción. Fantástico, también contamos aquí ya, se volvió a conectar la profesora Yaen, para que nos pueda dar su punto de vista. Profesora Yaen, ¿estás con nosotros? Nosotros los supervisores, especialmente todo lo que tiene que ver con calidad, nos dieron capacitaciones para los PPA, los planes de aula ajustados. Nosotros teníamos, o se deben flexibilizar esos planes, de ahí la construcción de esas cartillas. O sea, no emergieron porque sí, porque no las inventamos, sino porque eso fue direccionado también y con el apoyo de la Secretaría de Educación. Esa experiencia fortaleció en cada una de las áreas las competencias y los componentes a trabajar. Cuando me preguntabas que cuáles fueron los acuerdos con los padres y eso, entonces, o sea, aquí no hay nada más que decir, sino lectura de contexto. O sea, todo basado en nuestro contexto. Por eso, como lo mencionaba al inicio, una institución que a pesar de ser un colegio 10, nuestra población es netamente rural. Perfecto. Bueno, digamos que aquí aprovechamos para dar también esa comprensión que se debe tener sobre estos medios que implican un poco de tolerancia frente al momento en que se va el audio, la pantalla, la imagen. Así es. Y pues esa es justamente una de las condiciones actuales, ¿no? Sin embargo, aquí para intentar motivar mucho más al grupo, porque por supuesto nos han extendido las felicitaciones a las profesoras Jennifer y Yagé. Quisiera también ponerlas en diálogo a ellas y quisiera que cada una, de manera breve, contara qué se lleva a esa gran experiencia. Hay una pregunta, Rodri, ¿me escuchas? Hay una pregunta en el marco de lo que tú estás planteando. Entonces, si aprovecho la profesora, yo, Maicé Álvarez Pacheco, nos establece que son experiencias muy buenas para las zonas, tanto rural como urbana, porque tienen en cuenta los aprendizajes y transversalidades sobre todos, nos recuerda el trabajo en equipo. Gracias. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, que es lo que enmarca cada una de las experiencias. Una está enmarcada desde los recursos virtuales, que está de alguna forma en este marco de la conectividad permanente y constante. El otro está desde la parte rural, en el campo. Uno, ¿cómo podría armonizar estas dos miradas si se ven como de alguna forma como estas falencias o esas oportunidades de trabajo, diferentes estrategias para poder garantizar ese acompañamiento a los aprendizajes, esa evaluación formativa? ¿Cómo se podría desarrollar esa evaluación formativa en la zona rural de campo? ¿Con qué elementos podría desarrollarse desde esa experiencia que se tiene desde la mirada de la profesora Jennifer? Y viceversa, ¿cómo aprovechar esos recursos virtuales que nos muestra la experiencia de la profesora Jennifer en la experiencia que nos plantea la profesora Jaén? ¿Profesora Jennifer? Sí, claro. De hecho, lo estaba pensando porque obviamente lo que yo decía ahorita, el contexto en el que yo estoy es muy distinto a un contexto rural. Estamos hablando de una ciudad, de un colegio privado, de una cantidad de recursos que evidentemente no todos van a tener y que la experiencia se va a hacer en gran parte en eso, en acceder a esos recursos virtuales. Sin embargo, yo creo que las comunidades se pueden construir más allá de lo virtual. Y ese es el punto, tal vez, de lo que podría extraerse de la experiencia y aplicarse a lo rural y aplicarse a otros contextos. Y es buscar la manera de propiciar esa creación de comunidad. Puede ser tal vez a partir de creación de semilleros o a partir de la aplicación de espacios de clubes de lectura, donde se mantenga la esencia de crear comunidad, de promover la interacción, de propiciar espacios de autoevaluación, de coevaluación, de permitir espacios para que el estudiante se pueda expresar, pero sin tener como, digamoslo, como un impedimento la tecnología o la falta de acceso a la misma. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se podría articular o se podría ver desde otro punto de vista. ¿Qué opinas, profesora Jaén? ¿Cómo podríamos rescatar esta postura que nos establece la profesora Jennifer frente a la experiencia que viene desarrollando que es muy significativa y en el cual se podría fortalecer con algunos aspectos? Yo, Anonada, de todo lo que dicen acá, a ver qué me puedo robar. Bueno, desde mi poca experiencia, pues, hacia la propuesta que tiene, aprovecho el momento para felicitar a Jennifer. Trabajar en un contexto desde lo privado también implica retos para nosotros como docentes e innovar en ello, ¿no? Y más aún cuando estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué aporte yo tomaría de ella? Lógicamente, lo que dice ella, fortalecer esa capacidad y esas competencias trabajadas desde el área de español, que, pues, en sí las hemos trabajado, pero fortalecer esas competencias de comunicación y de utilizar los medios de la tecnología, entre comillas, con los estudiantes que puedan, ¿no? Lógicamente, porque alguna de las cosas que nosotros manifestamos en las cartillas es el hecho de no hacer al estudiante cosas que en ese momento no podían, o sea, de acuerdo a sus medios. Y mi aporte, para que vincule un tinte de Semillas de Esperanza en su innovación, en su propuesta tan innovadora, es que los estudiantes vean un poco y hagan un paralelo entre lo rural y lo urbano y a la vez entre lo privado y lo oficial, porque creo que hay una brecha bastante amplia en temas de educación y en estas dos categorías que podría ser lo oficial, lo privado, lo rural y lo urbano. Ese sería mi aporte y, lógicamente, pues, como yo siempre lo he dicho, no caminar en el vacío, sino basarnos en un teórico. Eso es algo que incursionar en otros ámbitos y no solamente nos quedemos con el conocimiento. Hay nuestras instituciones. Yo siempre he dicho que no hay que ser egoístas, hay que compartir cuántas veces nos tocó levantarnos y limpiarnos la rodilla para poder continuar. Fantástico, profesora Jaén. Y en ese sentido también quiero acomodar la pregunta. Profesora Jennifer, ¿qué podrías tomar o reconocer de un aporte significativo de toda esa propuesta desde esa mirada del campo, esa propuesta que permite reconocernos saberes propios, contextualizados? ¿Qué podrías brindarnos al respecto? Sí, yo creo que precisamente es algo en lo que tengo que trabajar y en lo que tenemos que trabajar mucho dentro de las instituciones. precisamente por el tipo de población que son nuestros estudiantes tienden a estar fuera, fuera del contexto, fuera de la ciudad, fuera de la definición cultural propia, fuera de lo que los identifica como colombianos, como manizaleños, y es muy difícil traerlos nuevamente a reconocerse a sí mismos, a reconocer una identidad cultural y una identidad social, y creo que eso es algo que podría integrar muy bien dentro de la experiencia a partir de la lectura, y es llevarlos a ser críticos frente a cómo ellos se desprenden de una identidad propia para pertenecer a una identidad global, pero no son lo suficientemente críticos como para entender eso que les está quitando, que les está aportando, cómo lo pueden manejar y cómo lo pueden tener, porque de hecho algo que me parecía muy interesante de la experiencia que propone la profesora Jaén es que se está reconociendo el contexto, qué es lo que está pasando cercano, qué es lo que estamos haciendo acá, propio, nuestro, y es algo que definitivamente lo vemos mucho en los colegios privados, y es que se pierde, se pierde esa identidad cultural y esa identidad social, y retomarlo es un reto realmente. Hay una pregunta fantástica, muchas gracias. Dame aquí un punto que hay un asunto muy interesante, y es que hay compañeros interactuando en inglés, entonces nos dicen good vibes, y nos dicen también que you got this, y creo que eso es buenísimo porque eso también nos lleva a, digamos como a poder trabajar nosotros otro tipo de interacciones, que eso también se vuelva constante. Hay un aporte y una pregunta de la profesora Ligia Rosa también en el chat, que me parece muy interesante, hay muchas felicitaciones de todos los profesores, y digamos los movió ambas experiencias, pero Ligia Rosa dice, felicitaciones por tan loable trabajo, se nota que le metieron el hombro, pero tengo un interrogante, ¿las dimensiones se dieron en todos los campos? O sea, el tema de las dimensiones está moviendo cosas interesantes, entonces miremos cómo podemos responder a esa pregunta. Ah, profesora, ya en, profesora. Está compleja, ¿no? Bueno, justamente ahí cuando les dije que me ayudaran de las dimensiones, nadie me quiso ayudar, pero bueno, tenía que sacarla, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al ser, lógicamente, lógicamente se dio, nosotros, o sea, como tal, permitió eso porque el hecho de leer esos chats de los niños, cómo estaban aprendiendo, cómo resignificó, no solamente al estudiante, sino en ese momento resignificó la labor campesina, resignificó los saberes de los padres. Genial. El saber hacer, del que nosotros llamamos el saber hacer, o el, en algunos momentos que lo llamamos la parte cognitiva, cómo aplicar esos saberes hacia la huerta. Y el otro, nuevamente pido su ayuda, no mentiras, el ser, el saber hacer. El saber, saber. Y el saber, no, y el saber, saber, ¿sí? Lógicamente, en nuestro caso, para nuestra experiencia, sí se dio. Sí se dio porque el hecho de escuchar audios, de leer esos textos, de ver en las cartillas, de ver plasmados en los videos, lógicamente que se dio. Y algo bonito es cómo Semillas de Esperanza no solamente contribuyó al aprendizaje significativo de los estudiantes trabajados de las diferentes áreas, también contribuyó a la sana alimentación y al emprendimiento en la zona. Fantástico. Profesora Jennifer. Bueno, pues desde mi experiencia, ambas, las tres, perdón, dimensiones, sí se vieron reflejadas. Como les decía desde el principio, el hecho de que sea una comunidad implica que las interacciones de los estudiantes tienen que estar basadas en unos criterios de respeto, de escucha o de atención mutua, de poder interactuar y respetar la opinión del otro, pero saber cómo presentar mi opinión, aunque sea contradictoria. Ahí estábamos trabajando mucho la parte del ser, no ser, no utilizar y no emplear un vocabulario necesario, no juzgar la participación del compañero de manera negativa, sino tratar de aportar. Esa era una formación del ser muy importante porque se trata de una comunicación asertiva la que se estaba tratando de desarrollar en ese sentido. Cuando hablamos del saber saber, pues evidentemente está el desarrollo del pensamiento crítico y de la lectura crítica, pero también en el saber hacer, es cómo lo aplicaban ellos y por eso decía y mostró yo en los ejemplos, el libro no es solamente el libro, el libro es lo que me ayuda a entender y a comprender mi realidad de mundo y a presentarme frente a esa realidad de mundo, a comprender cuáles son las problemáticas sociales que se plantean, que pueden ser lejanas a las mías, pero que me ayudan a comprender cuál es el estado de la sociedad en la que vivo y qué debo aportar, que era algo muy interesante que terminaban los muchachos analizando al final y con los que están ahorita terminando 11 y siempre decir, sé lo que voy a hacer para mejorar la sociedad, sé lo que debo hacer para hacer un cambio en el mundo, que es algo que trabajamos mucho en el colegio y que es algo que ellos veían reflejado al hacer esa lectura intertextual del texto del libro con su contexto y con el análisis de lo que allí se planteaba, entonces las tres dimensiones sí se dan y sí se pueden desarrollar a partir de la experiencia. Es interesante que plantean con sus explicaciones que permite ver cómo, no sé si de manera formativa, intencionada, o desde la construcción propia del que hacía pedagógico, se evidencia cómo ustedes están generando ese proceso de admiración, están admirando cómo el estudiante aprende para poder hacerle como una descripción, una interpretación frente a su proceso y transformar sus prácticas de enseñanza para aportar a esas prácticas de aprendizaje del estudiante. Ahí está el centro de la evaluación formativa, ese es el sentido, esa es la riqueza y la belleza que vemos de este encuentro, de esta construcción que nos permite reconocer y con los ejemplos que nos dan, nos enuncian y nos muestran a todos los demás y las prácticas que se puede lograr, bien sea en un contexto rural o en un contexto urbano, pero todos tienen las herramientas, las posibilidades, va más en la construcción y en ese trabajo colegiado y acordado entre los actores educativos. Hay una pregunta que no quiero perder, qué pena, Rodrigo, doctor Rodrigo, doctora Gloria, quiero robarles eso porque la profesora Gloria Beatriz Muñoz Muñoz nos enuncia algo tan interesante que nos puede ser como a manera de conclusión, pero que nos permite reconocer algunos aspectos sugerentes, recomendados que nos puede brindar desde cada una de las experiencias. La profesora dice literalmente muy interesante la información, mil gracias. Ahí nos está mostrando que han sido muy significativos a los aportes. Sin embargo, la pregunta es ¿qué pautas nos pueden brindar para mejorar cada día nuestro desempeño y el desempeño de los estudiantes? Fantástica, ¿no? Entonces, pensemos qué pautas nos pueden dar para que yo pueda continuar y mejorar ese desempeño como docente, como ese sujeto de enseñanza y de aprendizaje como ese sujeto de aprendizaje que es el estudiante. Claro está, que juntos estamos aprendiendo y enseñando, pero como en el sentido propio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues en mi caso soy relativamente nuevo en la docencia, pues llevo cuatro años ejerciendo profesionalmente, pero creo que algo que me ha ayudado es primero la institución es retadora, la institución a la que yo pertenezco es una institución que constantemente nos está motivando al cambio, al progreso, a qué más podemos hacer, cómo podemos mejorar. Entonces, siento que eso es algo muy importante cuando el maestro se encuentra en una institución que lo impulsa y lo ayuda a fortalecerse como docente, pues eso se convierte en un reto constante para él, pero también siento que es importante reflexionar constantemente como docentes, qué estoy haciendo, qué estoy logrando en mis estudiantes, cómo lo estoy evidenciando, si no lo estoy evidenciando, entonces, qué otra estrategia puedo utilizar, cómo me comunico con ellos, porque para mí eso ha sido fundamental y es hablar directamente con ellos, qué te está sirviendo, estás aprendiendo, te está gustando, por qué sí, por qué no, porque es empoderarlo sobre su propio aprendizaje, es darles la palabra y es no asumir que ellos no saben o no nos pueden aportar porque tienen mil y un ideas y nos pueden dar una perspectiva que tal vez nosotros no podríamos llegar a conocer y no podríamos llegar a tener. Y por último, yo creo que, y parte de cómo surgió la experiencia, es también estar en constante conversación con uno mismo y con la cotidianidad de uno como docente, pues para mí surgió la experiencia porque yo utilizo Reddit personalmente como una de las redes y de las comunidades que disfruto para mi entretenimiento y surgió en la conversación con mi esposo que también es licenciada y decir, qué bacano esto, qué interesante, cómo lo podríamos llevar al campo de lo educativo porque se trata de estar pensando una y otra vez en nuestra práctica y en no quedarnos satisfechos con lo que hacemos, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que podríamos hacer y siempre hay algo que probablemente va a ayudar más a nuestros estudiantes, entonces para mí es tener claro esa parte, es tener claro que no está el escrito, no está acabado y por más esfuerzos que hagamos, siempre habrá algo que podamos mejorar y habrá algo de nuestra cotidianidad que nos parezca interesante y que probablemente les parezca interesante a ellos y asumir y entender en qué contexto nos encontramos y quiénes son nuestros estudiantes, que yo no les puedo llevar algo que me parecía muy bueno cuando estaba en el colegio porque así está un amor joven ya no es la realidad de ellos y lo mismo, saber que lo que hay ahora no todo se tiene que satanizar, sino que cómo lo podemos llevar a la educación, que a veces no es el caso. Hay una pregunta muy interesante también que proponen en el chat y es que dicen ¿qué competencias socioemocionales se han fortalecido en estas experiencias pedagógicas? Fantástica esa pregunta. Lolita, yo no sé si le damos la palabra a Jaén para que nos responda cuáles son las pautas que nos das frente a la parte de la evaluación para mejorar el desempeño de los estudiantes y docentes y después continuamos con esa que es fantástica porque permite reconocer las actitudes, el saber ser que tanto nos habla Jaén. Yo tengo frío pero estoy encantadísima acá del espacio, el frío de Huicán es hermoso pero no. Qué envidia, qué envidia. De la buena. Bueno, en cuanto a eso cuáles son mis recomendaciones primero yo creo que ponernos la capa de la didáctica aquí es juntarnos de esa arte por enseñar de ser maestros innovadores de tener esa pasión por ser maestros o sea ese yo creo que es el tinte La capa de la didáctica para la evaluación mira que son para la evaluación para eso las pausas en cuanto a la evaluación informática para lograr Sí, en cuanto a la evaluación yo creo que es muy necesario tener en cuenta los ritmos de aprendizaje el contexto tener en cuenta qué se evalúa cómo se evalúa para qué se evalúa cuál es el fin que se va a evaluar y qué instrumentos yo debo usar yo debo ser muy claro como docente desde el inicio a lo que yo llamo dentro de mis clases vamos a negociar yo inicio mis clases y cuando voy a empezar el desarrollo de una unidad le digo bueno chicos yo no voy a poner los parámetros aquí vamos a negociar entonces 70% al saber hacer lo tomo de las tres dimensiones coloco los porcentajes y coloco cada uno de los ítems pero no lo hago yo en una planeación yo lo hago con mis estudiantes y negocio en este año 2020 yo en mis guías al final decía por favor escribir dos recomendaciones que me permitan trabajar la alternancia y la virtualidad entonces eso también como que me dio pautas para poder decir ah bueno mis estudiantes quieren que los evalúen así quieren que les tengan en cuenta eso quieren que les evalúen la risa quieren que les evalúen si activaron o no la cámara etcétera pero eso es un negocio entonces poder negociar cómo se va a evaluar el estudiante y sobre todo para qué y no solo construir en el saber sino ante todo formar seres para la educación para la sociedad mira esos términos tan bonitos y que nos enmarca todo lo que es la evaluación formativa y que a veces los decimos los enunciamos pero que si los buscáramos como armonizar articular nos dan todo el marco de lo que es la evaluación formativa nos decía Jennifer parte uno del diagnóstico de reconocer de establecer de trabajar con otro nos decías tú lo importante que es negociar y llegar a ese negocio para los acuerdos y después llegan la serie de palabras que nos han anunciado puntualmente de establecer esa jerarquía acompañamiento establecer la promoción y diferentes términos que nos enmarcan lo bonito que es la evaluación formativa voy paso a la pregunta que nos está esperando Glorita que está muy interesante y quiero escucharlos y por qué quiero escucharlas porque es que en la evaluación creo que un aspecto muy complicado muy complicado que venimos desarrollando es esa evaluación de las actitudes del saber ser y esa pregunta que establece Glorita es súper súper importante y me gustaría verla desde esas conmovisiones que están manejando desde las experiencias que nos han compartido Glorita no es que precisamente la pregunta no la hago yo la pregunta la hice en el car y me parece clave mirar precisamente y en relación con la evaluación en esa dimensión del saber ser lo emocional ¿cierto? cómo se desarrollan esas competencias socioemocionales entonces yo quisiera que las profes nos contaran sobre esto y no solamente cómo se desarrollan sino cómo se evalúan cómo se evalúan que es muy chévere ahí llegó la pregunta fuerte el cierre antes de llegar a las conclusiones en el cual también pedimos la colaboración de nuestros invitados que están en ese momento escribiéndonos por el chat generamos algunas conclusiones puntuales para ya dar el cierre e invitamos a nuestras estrellas nuestras invitadas estelares a la profesora ya en la profesora Jennifer para que nos den una conclusión cada una del encuentro que tuvimos hoy del laboratorio pedagógico en el marco de la evaluación formativa pero ahora sí les doy la palabra para responderle a la doctora Gloria con base en la pregunta que nos dio la profesora ¿quién? ¿sáquese ahora? bueno dale dale profe tranquila bueno bueno es que pensé que la profe ya venía iba a empezar pero bueno yo creo que y lo decía ahorita mucho y es el hecho de que se centra la experiencia en una comunidad permite el desarrollo de las habilidades socioemocionales porque es una construcción colectiva porque se trata de mantener la seguridad en sí mismo que eso era parte de lo que trabajábamos con los muchachos sobre todo cuando se hacían correcciones y cuando las correcciones se hacen públicamente cuando es una retroalimentación la que cualquiera tiene acceso y que a veces cuesta trabajo aceptar que bueno de pronto no cumplí con los criterios de pronto debo mejorar porque no siempre estamos en esa disposición entonces eso era algo en lo que trabajábamos muchísimo y era aceptar que siempre podemos mejorar que siempre se puede cambiar que siempre se puede avanzar trabajamos también mucho en cómo me expreso de manera tal que muestre que puedo no estar de acuerdo pero soy respetuosa frente al trabajo del otro soy respetuosa frente al análisis del otro frente a la lectura del otro porque entiendo que mi compañero ha hecho un trabajo valioso un trabajo que si bien no corresponde con lo que yo considero con lo que yo analizo con lo que yo interpreto pues si me sirve de manera tal que me hace pensar y ahondar en lo que yo estoy trabajando entonces se trataba también de mirar cómo hacer ese punto medio entre ser construir en comunidad pero también saber valorar mis propios aprendizajes valorarme como persona frente a lo que estoy presentando y al mismo tiempo entender que siempre la retroalimentación y las correcciones y los aportes se hacen desde un punto de vista y desde una posición de ayuda desde una posición de aporte desde una posición de construcción y no de destrucción y que a veces con los adolescentes pues es difícil mostrarles eso a veces ellos toman no es que es porque él no me quiere o no le caigo bien no estamos en un contexto académico entiéndelo desde lo académico asúmelo como una oportunidad y ve trabajando y ve mejorando ese manejo de emociones para ellos contrastado en un en un contexto puramente académico lo que ellos tenían que empezar ahí y entrar en ese diálogo y a veces pues se daban situaciones profes que esa retroalimentación no me gustó no quiero que la gente la vea bueno pero bien conversemos porque no te gustó con qué te sientes incómodo con qué te sientes incómoda qué palabras hay allí que te hacen sentir malo que te hacen sentir menospreciado bueno cómo podríamos proponerlo para que esa retroalimentación te hiciera sentir más cómoda y pudieras entender y ese trabajo ayudaba también a ese manejo de las emociones fantástico y eso se prendió digo yo acabamos de sacar la esencia la esencia y creo que acabas de dar una respuesta tan importante y una pregunta que se han establecido si a través de los medios educativos o mediaciones a través de recursos digitales se puede valorar y desarrollar estas competencias emocionales sí efectivamente nos acabas de dar un marco fantástico de cómo se puede sensibilizar acompañar desarrollar y evidenciar ese podríamos decir ese desarrollo de competencias emocionales muchas gracias profesora Jennifer profesora Jael estamos a la espera de esa mirada desde el campo desde el contexto bueno cómo se trabajó desde esa competencia yo lo mencionaba al inicio de la presentación en cartilla en la cartilla semillas de esperanza viene una rejilla y alguno de los ítems trata va direccionado hacia esa dimensión utilizo vocabulario adecuado para dirigirme a mis compañeros docentes o sea todo eso va muy bien planificado y el hecho en el caso mío cuando hice la presentación coloqué como un reglamento para empezar a trabajar ese tipo de evaluación ¿sí? o sea respetable que mi estudiante se coloque cinco pero es el hecho de ponerlo a reflexionar bueno te vas a colocar cinco dime cómo te dijiste a mí en el chat cumpliste con las cosas hiciste eso entonces es el hecho de empezar a formar ciudadanos como yo lo decía y no solamente llenar la rejilla de si me comuniqué con el profesor cinco veces a la semana si utilicé el vocabulario pertinente si en el grupo del chat en el grupo que se tenía virtuales utilicé un vocabulario adecuado entonces yo creo que en esa parte sí se trabajó mucho se evidenció ¿por qué? porque finalmente de Semillas de Esperanza nace Renacer Huaycani donde se trabaja la parte emocional Renacer Huaycani es un programa radial donde se trabajaron las emociones donde se buscaron locutores y todo emergió en torno a la convivencia y el hecho de yo cómo me comporto como padre de familia como docente o sea no yo vivo enamorada de lo que hacen mis estudiantes y de lo que hacen mis pares y no encantada de aprender y evidenciando todo este aprendizaje yo creo que esto nos permitió resignificarnos como docentes reinventarnos y aprender de los grandes que en este caso nuestros estudiantes fueron los que como dicemos en Boyacá nos dieron sopa y seco no excelente excelente ya ven primero que alcance sentir una emoción un escalofrío esa empatía que se da frente a ponerse en otros contextos y sentir esa emoción o sea esa forma de expresarse dentro de la profesora Jennifer como tú es muy no sé cómo llamarle y manejándole digamos no quiero pedagógicamente sino cotidiano es muy rico es muy chévere se siente uno alegre poder conversar y poder construir y poder evidenciar y tomar herramientas para poder orientar los procesos de enseñanza aprendizaje muchas muchas gracias no sin antes primero le doy la palabra al doctor Rodríguez y a la doctora Gloria para poder pasar al cierre y el cierre es que pensemos en una conclusión una conclusión del encuentro de laboratorio pedagógico en el marco de evaluación formativa quiero leer la conclusión que nos comparten la profesora Lourdes Pepicano ya nos dio la primera conclusión después le doy la palabra a los doctores invitados doctor Rodrigo Nieto y doctora Gloria Zapata y por supuesto el cierre de nuestras estrellas invitadas las profesoras Jennifer quiero leer primero lo que nos dice de conclusión me ayudan a fortalecer los procesos que encaminan a los niños a la comprensión y producción textual con un pensamiento crítico para así crear hipótesis a realizar deducciones interesante ¿no? creo que está enmarcado y es un mensaje subliminal profesora Jennifer muy bien llegamos donde era ese era el sentido la evaluación y ahí tomo una palabra que me encanta de un autor de evaluación colombiano me encanta denunciarlo Alfonso Tamayo y nos dice una palabra tan interesante que es la evaluación no está sola la evaluación es la sinergia de los elementos del currículo la evaluación moviliza los contenidos en el marco de competencias habilidades pero solamente los contenidos las competencias sino que moviliza las acciones las estrategias didácticas permite evidenciar si es pertinente coherente y viable dinamiza los recursos pertinentes como nos mostraron hoy son recursos que se pueden llevar en cualquiera de los contextos rural urbano mediados por recursos físicos recursos analógicos o análogos como la televisión o la radio recursos virtuales con la parte de comunicación a través de diferentes interfaces comunicadores whatsapp entre otros que nos mostraba la profesora Jennifer y por qué no si tenemos la posibilidad de tener los recursos virtuales pues tener toda esa mediación a través de recursos virtuales muchas muchas gracias le doy la palabra doctor rodrigo doctora gloria muchísimas gracias alexander muchísimas gracias profesora jennifer y a todos los docentes que estuvieron acompañando este proceso desde el inicio estuvimos también con una audiencia desde diferentes lugares de colombia de mantalena los mismos compañeros de sus colegios y aquí yo quisiera destacar una condición muy importante nuestra profesora Jennifer lo menciona la relación entre la evaluación formativa esa condición ética que subyace también en la retroalimentación entre pares de hecho aquí ya está planteando un gran mensaje en cómo la movilización de esas competencias emocionales de un sujeto crítico pero sobre todo ético plantea unas posibilidades de aprendizaje en un escenario tan posiblemente cotidiano como es un chat como es otra forma de narrar algún suceso pero también es importante reconocer que estas experiencias no se han movilizado solas estas experiencias así como la nuestra profesora Jennifer hace parte de la profesora de la profesora de la profesora del Rosario nos han invitado la escuela normal del Rosario nos han invitado siempre a pensar que se nutren precisamente en sí mismas que no son unas experiencias que son importadas que si bien han tenido algunos referentes del orden o también de procedimentar con otras instituciones las han construido paulatinamente y las han venido mejorando en ese escenario también me parecería importante darle ese gran crédito a ese ejercicio detrás de esta experiencia y es la movilización de los trabajos colaborativos que se debe generar con los docentes si algo nos enseña también estas condiciones de pandemia es que los aprendizajes no deben considerarse tan segmentados y cada vez cada vez y cada momento que se evoluciona en el tiempo se invita a que cada problemática se asuma con una perspectiva global con unas múltiples miradas con una diversidad suficiente con una posibilidad también de interactuar y de reconocer los conocimientos de los otros y es un mensaje muy importante que todas las áreas conjugan ese gran equilibrio lo que la UNESCO siempre ha pretendido luego considerar como ese desarrollo equilibrado para los currículos de calidad y como lo plantea la profesora ya en aquí se han venido vinculando algunas áreas por la misma motivación y son pretextos pedagógicos los proyectos pedagógicos transversales o los proyectos pedagógicos también tienen una condición la posibilidad de poner en escenario las dudas las inquietudes las formas de percibir el mundo y allí pues ya hace también un trabajo que seguramente es así evidentemente requiere de líderes y aquí pues las líderes la profesora ya en y la profesora Jennifer que han movilizado la institución y en el chat pues seguramente también fortalecerán estos aportes también que les han dado y estas preguntas que les han permitido reflexionar entonces muchísimas gracias por las experiencias y los aprendizajes que nos han dejado el día de hoy muy bien excelente muchas gracias doctor Rodrigo nos acaba de ilustrar con el discurso puntualmente la reflexión mil gracias doctora Gloria nos un gusto a mí a mí siempre me impacta mucho cuando cuando veo trabajos tan tan bonitos y experiencias tan bonitas como las que nos han compartido hoy me impacta mucho ver el trabajo en equipo el trabajo en equipo de los docentes el trabajo en equipo con los estudiantes ese cuidado por por el por la interacción con el estudiante entonces yo sobre todo quería como tener esa conclusión porque realmente en las instituciones educativas si no logramos esa esa sincronización si no logramos ese trabajo conjunto cierto es muy complejo pensar en en desarrollos y en innovaciones y en desarrollar en sacar adelante otras propuestas y creo que para mí esa es una de las conclusiones grandes del día de hoy muchas gracias excelente excelente y vamos entonces para cerrar con broche de oro vamos a escuchar la conclusión de la profesora yaen y la profesora jennifer quien quiere iniciar y finalizar bueno yo creo que las experiencias significativas que nacen en las instituciones educativas y que cuyas cualidades son el trabajo en equipo el trabajo cooperativo permiten la dinamización de nuestras prácticas pedagógicas permiten la resignificación de la labor docente y sobre todo el hecho de dinamizar el aprendizaje de nuestros estudiantes de ahí la gran importancia de que esas experiencias llamémoslas como lo menciona Oscar Jara son experiencias significativas que nacen de un contexto que permiten seguir generando conocimiento porque yo creo que a mí al igual que la profe jennifer no se nos ocurrió la idea se nos salió el bombillo porque sí sino que eso tuvo unas etapas y que vamos incluso en la etapa de evaluación también de nuestra de nuestra experiencia entonces permiten a que hagamos aportes significativos en temas de educación en temas de evaluación en temas de uso de recursos tecnológicos el tema de trabajar la educación desde el área rural y de lo urbano entonces es algo que merece y que impacta a nivel educativo en tiempos de pandemia y que permite que ese conocimiento no trascienda que no se quede ahí sino que trascienda la segunda sin duda alguna el uso de las tecnologías de la información y la comunicación dinamizan los aprendizajes de los estudiantes dinamizan nuestras prácticas pedagógicas y el hecho de trabajar desde una manera contextualizada también resignifica la labor docente y contribuye al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes y para finalizar entonces les quiero decir una copla para despedirme los quiero invitar a que se den una vueltica por el levado de Huicán tierra de cóndores y de paisajes que los van a deslumbrar bienvenidos a Huicán muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio académico con ustedes y perdonen ahí porque dijo usted tiene una forma coloquial diferente de hablar no excelente excelente muchas muchas gracias nos da el sentimiento la pasión el deseo y la práctica de la evaluación formativa creo que es algo que nos falta y que nos ha dejado de alguna forma positivo la pandemia nos ha hecho reflexionar y nos lleva a estas conclusiones mil mil gracias profesora Jennifer el cierre bueno pues en mi caso de hecho pienso que este compartir de experiencias me deja como conclusión y es que la pandemia con todas las dificultades que nos ha traído y las mil dificultades que nos traerá posiblemente este mundo post pandemia pues si nos ha traído muchísimos beneficios y creo que sobre todo en el sector educativo nos quitó el suelo en el que estábamos parados eso de lo que estábamos tan acostumbrados en los que lo que nos sentíamos tan seguros y nos llevó y nos retó a cambiar a transformarnos a crear cosas completas y absolutamente distintas que fuesen mucho más cercanas a nuestros estudiantes y que además pudiesen tener logros que tal vez en otro momento no hubiésemos podido alcanzar entonces creo que esa es una de las primeras conclusiones y es apreciar y no dejar de lado porque tal vez tendemos a hacer lo que cuando se nos se va el problema cuando ya no tenemos la situación pues se nos olvida lo que llegamos y lo que hicimos y lo que logramos la invitación para mí como conclusión es todo esto que nos dejó la pandemia como producción como docentes como cambio como transformación como ese cuestionarnos qué era lo que estábamos haciendo y cómo lo podíamos transformar tiene que seguir vivo en las aulas y tiene que irse mejorando cada día más no podemos dejar de lado y el día de mañana cuando ya no tengamos alternancia cuando tengamos completa presencialidad es decir la tecnología de nuevo la vamos a sepanizar de nuevo vamos a volver a una evaluación absolutamente sumativa de nuevo vamos a caer en relegar a nuestros estudiantes no la idea es y la invitación es aprender de lo que hicimos y mejorarlo cada vez más otra conclusión que yo creo que me queda de manera muy personal es cómo y el reto cómo voy a llevar a mis estudiantes a acercarse mucho más a su contexto los estudiantes que tienden a estar fuera de todo que tienden a querer salir de su país a querer negar todo lo que los define cómo llevarlos a ser críticos frente a esa postura cómo llevarlos a ser críticos frente a los privilegios que tienen y cómo llevarlos a entender la situación y la realidad de otros y a veces no les es fácil de comprender no les es fácil de relacionarse porque obviamente no lo han vivido pero que sí es importante para que ellos puedan realmente formar un pensamiento crítico completo y bien direccionado y finalmente creo que es la invitación para todos y es compartir las experiencias porque sé que como docentes tendemos a hacer mucho creo que seremos tal vez de los profesionales que más hacen pero poco decimos poco hacemos poco mostramos lo que hacemos mejor dicho y eso sí es relevante porque del otro aprendemos del otro lo que el otro hizo me puede servir yo lo puedo adaptar yo lo puedo modificar y el hecho de yo compartirlo también reconoce mi labor que a veces es difícil en esta profesión que se reconozca realmente lo que estamos haciendo entonces es esa invitación y muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por permitirme compartir por permitirme escuchar la experiencia de la profesora Jaén que me puso a pensar realmente en mi práctica y en lo que estoy haciendo entonces eso es pues en general muchas gracias no 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 gracias a usted realmente volví a sentir el escalofrío hoy ha sido un encuentro de empatía de emociones chistoso cómico paradójico pero realmente en la forma en que se expresan que nos cuentan con sus experiencias en la forma que nos muestras el futuro el sentido de la evaluación a flor de piel nos lleva a pensarnos la nueva evaluación formativa que se adquiere en un futuro en la parte asistencial en el momento que estamos pensando en ese retorno progresivo a la escuela tenemos que pensarla desarrollarla construirla lo que se ha construido en la casa en ese acompañamiento y trabajo en casa no se puede perder vincular a la familia en el proceso de evaluación no se puede perder son cosas que nos has dejado y nos muestras y aquí nos podríamos quedar hablando con la doctora Gloria con ustedes sería fantástico pero damos el cierre con esas conclusiones tan yo creo que tan emotivas no la sintió en el corazón no sé si mis compañeros la sintieron y nos parece fantástico fabuloso y en ese marco pues queremos invitar a todos a todos en este en este encuentro que tuvimos de laboratorio pedagógico a que continúen aquí no se acaba es el primer laboratorio en el marco de evaluación formativa y alcanzamos a abordar sin querer de manera intuitiva formativa o intencional o no intencional abordamos el sentido de la evaluación formativa abordamos las formas de evaluación abordamos instrumentos de evaluación y todo en la práctica eso es lo que buscamos todos los jueves y los queremos invitar todos los jueves de abril mayo junio estaremos con ustedes todos los laboratorios son diferentes puede estar la misma temática la misma línea pero todas las reflexiones y las experiencias tan grandiosas como la experiencia de la profesora Jael y la profesora Jennifer las vamos a compartir igualmente profesora las invitamos a que participemos todos los jueves en evaluación formativa así como todos los lunes organización curricular los martes flexibilización curricular los miércoles recursos materiales y mediaciones pedagógicas y los viernes el desarrollo socioemocional no significa que está fragmentado sino que es una posibilidad de leer de interpretar de reflexionar de construir colaboradores pedagógicos desde unos lentes desde un ojo ilustrado que tienen ustedes los docentes desde sus experiencias significativas experiencias que nos sirven para construir colectivamente a nivel Colombia en nuestra política educativa colombiana muchas muchas gracias le damos cierre al laboratorio pedagógico evaluación formativa 15 de abril del 2021 muchas muchas gracias hasta la próxima nos vemos dentro de ocho días gracias gracias Rodrigo gracias doctora Noria gracias profesora ya gracias profesora muchas gracias chao chao profesores muchas gracias nos vemos en la próxima muchas gracias hasta luego feliz tarde hasta luego feliz tarde bueno muchísimas gracias que estén muy bien hasta luego gracias